De las senadoras, personas senadoras, ya me quedé con el discurso, otro, las personas juzgadoras están allá afuera, de las personas senadoras, no, bueno. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 68 ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores, en consecuencia hay quórum, presidente. Se abre la sesión del jueves 31 de octubre de 2024, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. El orden del día está publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda. El acta de la sesión del día de ayer, 30 de octubre, se encuentra publicada en la Gaceta de este día, en consecuencia consulte a la secretaria de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, presidente. Aprobada el acta de la sesión del 30 de octubre de 2024, antes de que continúe la secretaría, informo este pleno que 17 congresos estatales a esta hora han aprobado la impugnabilidad de la Constitución. Por lo tanto, la Cámara de Diputados está citada a las 5 de la tarde para hacer el recuento de votos de cada uno de los congresos de los estados. Va a ser lo primero que realice y una vez que lo realice lo mandará a la Cámara de Senadores para que nosotros hagamos lo propio. Se los comento para que tomen las providencias del caso, aunque supongo que esta reforma constitucional nos llevará bastante tiempo, como fue el día de ayer. Así es que está ya en camino y una vez que lo mandemos a la Secretaría de Gobernación será publicado en el Diario Oficial de la Federación. No sé si la compañera presidenta Claudia C. Mampardo decida publicarlo el día de hoy o decida publicarlo el día de mañana. Continúe la secretaría. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una de la Comisión de Participación Ciudadana con la que remite su programa anual de trabajo correspondiente al primer año de ejercicio de la 66ª legislatura y una de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 con la que informa que ha quedado formalmente instalada. La Asamblea ha quedado enterada. Continúe la secretaría. Recibimos un oficio suscrito por el presidente de la Cámara de Diputados y por el presidente de la Cámara de Senadores por el que informan de la toma de protesta de las personas integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal a que se refiere el inciso B de la fracción segunda del artículo 96 constitucional procediendo a su inmediata instalación. La Asamblea ha quedado enterada y añado que el Comité de Evaluación se sesionará en la antigua sede del Senado en Jico. Ahí va a estar trabajando. Estuvieron las cinco personas integrantes, les tomamos protesta, el diputado Sergio Gutiérrez Luna y un Servidor y se llevó a cabo en el Salón Ifigenia Martínez y Hernández el evento. Entramos a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos con el proyecto decreto por el que se reforman los párrafos primero y actual segundo y se adicionan los párrafos segundo, cuarto, quinto, recorriéndose los subsecuentes en su orden a la fracción decimosegunda del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda para las personas trabajadoras. Este dictamen considera la minuta recibida el 24 de octubre pasado. Quedó de primera lectura en la sesión del día 23 del mismo mes. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, está disponible en el monitor de sus escaños. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica. Se autoriza que se omita su lectura. Les informo que la discusión del dictamen se realizará en términos reglamentarios. En consecuencia, para iniciar con la presentación del dictamen, se concede el uso de la palabra al senador Óscar Cantón Cetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, hasta por cinco minutos. Querido presidente. Buenos días, senadoras, senadores de la República. Con su permiso, señor presidente. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales de este Senado de la República, vengo nuevamente muy contento, muy feliz para hablar, para presentar un dictamen que tiene que ver con el trabajo conjunto de las comisiones unidas de puntos constitucionales, reordenamiento urbano y vivienda y de estudios legislativos, en donde estudiamos, y de eso se trata el dictamen, la minuta que nos envió la colegisladora con el proyecto del decreto por el que se reforman los párrafos primero y actual segundo, y se adicionan los párrafos segundo, cuarto y quinto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, a la fracción décimo segunda del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda para las personas trabajadoras. Reconozco el trabajo de todos y de todas las integrantes de las tres comisiones dictaminadoras en un ánimo de construir un andamiaje legislativo que propicie que cada día haya más vivienda adecuada, como dice el término del dictamen, como se toma de lo que es la conceptología de la ONU, para más mexicanas y mexicanos que ahora tienen una enorme necesidad de esa vivienda, de ese techo. El dictamen fue aprobado por unanimidad, es el sexto dictamen de reforma constitucional que en nuestra legislatura estamos aprobando por unanimidad. Es motivo de festejo y de entendimiento de que la política, cuando se privilegia el interés del pueblo, el interés de la patria no tiene fisuras ni divisiones. Por lo tanto, entiendo que este consenso que se logró gracias a la aportación de todas las fuerzas políticas es un compromiso nacional con el pueblo de México. Esta iniciativa, este dictamen, lo que se hace es entender y facilitar las condiciones para que haya un agresivo programa de vivienda, de construcción, de reparación y de arrendamiento, que tiene como eje, por supuesto, el Infonavit, la Conavi, pero se propicia también otras participaciones, por supuesto, por supuesto, el sector privado. Esto es definir una verdadera política social en términos de vivienda. Este dictamen, entonces, permite que el Infonavit podrá construir y arrendar viviendas bajo condiciones sociales. No va a imperar la ley del mercado o de lucro o de la utilidad. Lo que se pretende es darle a las mexicanas y a los mexicanos la posibilidad de la seguridad de una vivienda y hacerlo en condiciones económicas y financieras accesibles. Además, tiene especial mención lo que contempla este dictamen en cuanto al tratamiento a los jóvenes, a los grupos vulnerables, que estamos entendiendo que tiene el Estado que garantizar el derecho a la vivienda ya establecido en la Constitución. Además, nos comprometimos en las comisiones, y lo hago aquí en el Pleno, de que vamos a trabajar en las leyes secundarias para armonizar algunas inquietudes que se dieron en el debate en las comisiones. Por lo tanto, es mi parte final una convocatoria para que este Pleno vote en su conjunto por esta noble iniciativa que va a beneficiar a millones de mexicanos, a sus familias completas y que la política también sirve para construir la unidad nacional y la felicidad del pueblo. Muchas gracias por escuchar. Gracias, compañeras y compañeras. Muchas gracias, senador Cantón Cetina. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Armando Melgar Bravo. Ah, perdón, el senador Enrique Insunza Cázares, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Con su permiso, senador presidente. Acudo a esta tribuna en representación de la Comisión de Estudios Legislativos a presentar el dictamen a que ha hecho referencia de manera puntual mi compañero el senador Óscar Cantón Cetina, toda vez que es producto del trabajo unido y conjunto de las comisiones de puntos constitucionales, estudio legislativo, reordenamiento urbano y vivienda. El dictamen contempla un tema que es crucial, fundamental en la vida de muchas mexicanas y de muchos mexicanos, el derecho a la vivienda. Este derecho, huelga decirlo, no solamente es un aspecto fundamental de la dignidad humana, como todos los derechos, sino también un pilar esencial para el desarrollo social y económico que garantiza que todas las personas, en particular las personas trabajadoras, puedan acceder a una vivienda y una vivienda y una vivienda es luego un hogar, y un hogar es imprescindible para la felicidad de las familias. Las modificaciones consisten básicamente en tres puntos. Se reforma dentro de la fracción vigésimo segunda del apartado A para incluir dentro de la literalidad de la disposición que todas las empresas, sin importar su sector, deberán proporcionar viviendas viviendas adecuadas, que sustituye lo que contempla actualmente este enunciado, que es habitaciones cómodas e higiénicas. Una sola palabra tiene un poder revolucionario. Ahora explico por qué. Esta sustitución implica homologar este derecho a los contenidos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, lo que a su vez implica contemplar condiciones de habitabilidad, disponibilidad de servicios y asequibilidad, entre otros. Por lo tanto, un derecho así concebido marcará, estoy seguro, un cambio paradigmático donde se fortalece el bienestar de las personas trabajadoras. Segundo punto. La creación de un Fondo Nacional de Vivienda, el cual ofrecerá créditos accesibles, así como condiciones de arrendamiento más favorables. Este es un punto fundamental y es una de las propuestas que hemos venido recorriendo el país, lo hicimos durante los meses que nos tocó participar en el proceso que nos llevó a ocupar este escaño, donde la mensualidad del arrendamiento social no puede exceder del 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras, priorizando a quienes no tienen casa y asegurando que aquellos que actualmente carecen de hogar propio puedan acceder a opciones habitacionales. Finalmente, para no ser repetitivos, se señala que el Congreso de la Unión deberá homologar, deberá armonizar las leyes correspondientes en un plazo no mayor de 180 días para poder implementar las políticas públicas que le den contenido sustantivo a este derecho. Quiero terminar diciendo que me siento verdaderamente muy orgulloso de pertenecer a este Senado de la República en esta legislatura, en este tiempo donde estamos dándole al Estado mexicano una configuración de Estado constitucional de bienestar. Creo que las y los senadores de todos los partidos, de todas las fuerzas políticas, somos conscientes de lo que esto significará para millones de mexicanos y de mexicanas. Creo que compartimos las coincidencias de que la política tiene que ser el vehículo, el conducto para que la vida de las personas se mejore, para que la vida de las personas sea cada vez más acorde con los principios de dignidad, de justicia y, desde luego, en la búsqueda del fin último de todos los seres humanos, lo que propugna nuestro movimiento, la búsqueda de la felicidad. Es cuanto, Senado Presidente. Muchas gracias, senador Insunza. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, hasta por cinco minutos. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, si pensamos que los programas sociales son importantes y han sido una revolución a lo largo del sexenio del expresidente López Obrador, esta propuesta de nuestra presidenta es una propuesta revolucionaria, esta es una propuesta de una gran innovación, una gran evolución, porque, como todos sabemos, los programas sociales son muy importantes, pero el discapacitado, el adulto mayor, el becario, si no tienen un techo, si no tienen una vivienda adecuada, no va a estar completo. El bienestar no se va a alcanzar con sólo los programas sociales. Por eso, la gran sensibilidad del gobierno, de nuestra presidenta, de empezar dentro de sus primeros 30 días, con un programa como este, un programa que pretende a lo largo de seis años construir un millón de viviendas. Se dice fácil, hoy tenemos 10 por ciento de déficit de viviendas. Hoy muchos de los mexicanos que reciben sus programas sociales no tienen acceso a una vivienda y menos adecuada. Esta iniciativa, este dictamen que venimos hoy a presentar, que discutimos en comisiones unidas, con puntos constitucionales y con estudios legislativos, es un dictamen que se votó por unanimidad. Yo no tengo la menor duda de que esta Cámara, con la sensibilidad de todas las fracciones, vamos a estar ante un hecho histórico y nosotros ratificaremos con nuestro voto esta enorme iniciativa de nuestra presidenta. No tengo la menor duda de que damos inicio con la reforma al artículo 123 constitucional en su fracción 12, abrir el camino para que en las leyes secundarias se vea el detalle de cómo vamos a procesar este millón de viviendas, 500 mil que va a hacer Infonavit y 500 mil que hará Conavi. Y va a ser un detalle muy fino el que veamos en las reformas, en las leyes secundarias, porque habrá que aclarar cómo se van a dar estos financiamientos. Y también algo total y absolutamente innovador, que es el permitir que se construya vivienda para el arrendamiento. El arrendamiento es algo que viene a resolver un problema para una cantidad enorme de jóvenes, de mujeres y de hombres que terminan de estudiar y no encuentran un techo donde vivir. En tanto, eso es que la Comisión de Reordenamiento Urbano y de Vivienda aprobó este dictamen y el voto va a ser, como lo dijimos, considero y estoy perfectamente claro que no va a haber una senadora o un senador que vaya en contra de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Melgar Bravo. Te informo, ya dije, tiene ahora el uso de la tribuna. Antes, el dictamen fue aprobado por unanimidad en comisiones, por lo tanto, los votos particulares se irán al diario oficial, a la Gaceta. Y en el diario de los debates. Procederemos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197 del reglamento a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento del Senado, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos cada uno. Tiene el uso de la palabra la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos, para presentar su posicionamiento. Muchas gracias, presidente. Compañeras, compañeros, muy buenos días. Habiendo sido dirigente sindical, me queda muy claro el tamaño de la necesidad y de la demanda que tiene la clase trabajadora en este país para tener vivienda. Y cómo no va a ser así si tenemos datos importantes que nos señalan que actualmente tenemos más de 35 millones de personas en este país que viven en hacinamiento, es decir, familias que se encuentran en espacios muy reducidos con las consecuencias que esto trae en salud, en educación, sobre todo para nuestras niñas y para nuestros niños. Y un dato que también nos explica por qué el tamaño de esta demanda es reconocer que más del 60 por ciento de la gente con menos recursos en nuestro país, el de SIL más pobre en nuestro país, destina 60 por ciento de sus recursos a la vivienda, a pagar renta, a la autoconstrucción, a las alternativas que tiene a su alcance para poder satisfacer su necesidad de vivienda. Y por supuesto, como ya lo hemos señalado, en Movimiento Ciudadano vamos a favor de este dictamen, a favor sí, pero queremos ser muy cuidadosos con garantizar que este dictamen verdaderamente resuelva la problemática de vivienda de la población. Y como ya se dijo aquí, hemos tenido oportunidad como integrante de la comisión también que recibió esta iniciativa de poder compartir nuestras preocupaciones. Les quiero hablar rápidamente de cuatro preocupaciones importantes que saltan a la vista en este dictamen. La primera de ellas es que esta iniciativa deja fuera a esos 32 millones de trabajadores que se encuentran en la informalidad. Y cuando digo informalidad no me refiero solamente a lo que viene a nuestra mente que tiene que ver con el comercio informal. Hablo de esos 32 millones de trabajadores que tienen un empleo relativamente seguro, pero que no cuentan con seguridad social. Trabajadores por honorarios, que por cierto, nuestros gobiernos tienen una gran mayoría de trabajadores por honorarios. Ellos no están contemplados en esta iniciativa. Un segundo punto tiene que ver con que este dictamen deja de lado otras formas de producción de la vivienda. Y he dicho que me sorprende que viniendo esta iniciativa de la izquierda no estén contemplando a detalle la autoconstrucción como una alternativa. Lo digo porque conozco a muchos dirigentes, a muchos liderazgos de la izquierda que se formaron como consecuencia del movimiento urbano popular. Conozco, por ejemplo, el caso del exjefe de gobierno de la ciudad, de Martí Batres. Conozco el caso también de la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, que se formaron como consecuencia de la lucha del movimiento urbano popular. Así que es muy importante, no solamente por ello me refiero, porque hay una demanda importante, hay mucha gente que son ellos mismos los que autoconstruyen su vivienda. Hay que profundizar en esta forma de producir vivienda. Una tercer preocupación importante en este dictamen es tener la certeza, no la tenemos en este momento, de que esta iniciativa sea consecuencia de un plan de desarrollo urbano, una visión completa de país, de gobierno, que responda, por ejemplo, a qué lugares en nuestro país necesitamos destinar de manera prioritaria el desarrollo de vivienda. Hoy estamos promoviendo de manera importante el nearshoring, que es la relocalización de las empresas, por ejemplo, en el norte de nuestro país, pero no estamos hablando de alternativas de vivienda para todos esos trabajadores que tendrán que llegar como parte de esas promociones. Por ejemplo, tampoco estamos garantizando que la vivienda vaya a destinarse a esos estados de la república donde tenemos localizada la gran mayoría de nuestros jóvenes. Los jóvenes de nuestro país demandan de manera urgente la vivienda y tenemos a la gran mayoría de jóvenes en el país viviendo en estados como Jalisco, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. Sería importante confirmar que este dictamen esté contemplando esta demanda importante de nuestros jóvenes. Y qué decir de otro gran proyecto que se ha señalado mucho en nuestro país, el Tren Maya. Nos han dicho que el Tren Maya está trayendo de entrada 114 mil nuevos empleos, 114 mil trabajadores se están ubicando como consecuencia de este proyecto y no tenemos la certeza de que estemos garantizándole vivienda a todos estos trabajadores que evidentemente la van a requerir. Entonces, esta tercera preocupación tiene que ver con la urgencia de garantizar que esta propuesta de vivienda obedezca a esa visión que tenemos de país. Presidente, quisiera pedirle, si me apoya, llamando a… De acuerdo, senadora. A ver, senadores, senadoras, me pide con razón la senadora Barrales Magdaleno que guardemos silencio y escuchemos la intervención. Una disculpa por no haber intercedido antes. Muchas gracias, presidente. Bueno, comentaba entonces esta tercera preocupación importante, que esta iniciativa obedezca a esa visión de largo alcance, porque tenemos que blindar esta iniciativa siendo tan noble para que no empiece a asociarse con la posibilidad de negocios al amparo de los gobiernos, como ha sucedido en muchos sexenios, por desgracia, en nuestro país. Entonces, tenemos que dar garantías de que ese es el móvil para echar a andar esta importante iniciativa. Afortunadamente, hemos planteado también el interés, que esta es la cuarta y última preocupación que por lo pronto compartimos, tiene que ver con la necesidad de acompañar esta iniciativa con esquemas de transparencia y rendición de cuentas. Es muy importante porque con esta iniciativa, en gran medida, estamos convirtiendo al Infonavit en juez y parte. Ellos son los que proponen, ellos son los que promueven, pero también ellos son los que construyen, con los riesgos que esto puede implicar para la clase trabajadora. Entonces, es importante saber quién va a construir, cómo se va a licitar, bajo qué condiciones lo van a hacer, para que haya transparencia y garantías para todos. Afortunadamente, como ya lo han externado aquí los tres presidentes de las comisiones que conocieron o que conocimos de este dictamen, hay interés en profundizar en todos estos temas. Y nosotros nos hemos apuntado para participar en este grupo de trabajo que seguramente estaremos participando en las leyes secundarias. Nos interesa mucho que se abra la posibilidad de que estas preocupaciones puedan quedar resueltas en estas leyes secundarias, porque es la forma en la que verdaderamente vamos a garantizar que este dictamen, que esta iniciativa resuelva el problema de vivienda de la clase trabajadora. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Barrales Magdaleno. La verdad es que sí hay demasiado ruido en el Pleno. Les pedimos guardar silencio, poner atención a quien está en el uso de la palabra. Tiene la palabra la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para su posicionamiento hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Cuando hablamos de vivienda digna, las mujeres llevamos la peor suerte. La feminización de la pobreza no permite a muchas mujeres acceder siquiera a una vivienda. Por ello, celebramos esta reforma constitucional de gran calado que garantiza el derecho humano a una vivienda digna. Estamos viviendo en México una etapa que consagra derechos sociales y que coloca como eje medular de atención prioritaria a las personas vulneradas. Vivimos en un México de asimetrías, donde unos cuantos concentran la riqueza y una franja poblacional vive en la precariedad y no tiene las condiciones mínimas para sustentar sus necesidades, mucho menos para adquirir una vivienda. Por décadas, las personas trabajaban arduamente para satisfacer las necesidades de sus familias y encontraron una cruel barrera para adquirir una vivienda, propiciando las rentas excesivas o alejadas de sus centros laborales. Esta desigualdad se acentuó con la nociva época del neoliberalismo al profundizar la pobreza en nuestra sociedad. Ni los jóvenes, ni las familias rurales, las familias de los suburbios o aquellas que sus ingresos son mínimos podían tener un patrimonio. Esto, compañeras y compañeros senadores, es inaceptable. La vivienda es un derecho fundamental y no un privilegio. Todas y todos merecemos un hogar donde podamos construir nuestra vida sin la angustia constante de no contar con un patrimonio propio. Como senadoras y senadores, nuestra responsabilidad es garantizar que cada ciudadano tenga la oportunidad de vivir en un lugar que no sólo sea seguro, sino también accesible. Fíjense ustedes nada más este dato. 51.4 de las personas en nuestro país, es decir, más de la mitad de la población, renta porque no tiene acceso a hipotecas. Hoy en día en nuestro país tenemos un déficit de vivienda de 8.2 millones. Por eso es tan importante la reforma al 123 constitucional, ya que otorgaremos al Infonavit atribuciones para que rente casas habitación que están en su propiedad, además para que pueda construir casas habitación. Con esta reforma se establecerá un sistema de vivienda con orientación social para que las personas trabajadoras y derechohabientes puedan obtener créditos baratos y suficientes para la adquisición o mejora de sus viviendas. Se dará preferencia de acceso a la vivienda para las y los trabajadores que han aportado continuamente al fondo y no tienen vivienda propia. Se incorpora la adquisición de suelo para el uso del crédito de vivienda. Se regula el arrendamiento, ya que no podrá ser superior al 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras. Se da preferencia a esquemas de arrendamiento del Infonavit a las personas con mayor antigüedad de cotización y que no cuenten con una vivienda propia. Además, se establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra índole estará obligada a proporcionar viviendas dignas a sus trabajadores. Y lo más trascendente, compañeras y compañeros senadores, hoy, con el proyecto de la Cuarta Transformación, ya nadie puede quitarte tu casa, que es el patrimonio más preciado de una familia. No te pueden quitar tu hogar ni los constructores ni los institutos de vivienda. Es un derecho establecido en la Constitución. En tal sentido, hoy revertimos los efectos nocivos del pasado, como la reforma laboral del 2012 de Enrique Peña Nieto, que no permitía el acceso a la vivienda, particularmente a los jóvenes. O cuando Cedillo permitió que Infonavit sólo otorgara créditos para adquirir casas terminadas, dejando sin otras opciones de edificar un hogar. O cuando Salinas de Gortari, que dio preferencia a la entrada del capital privado, eliminando el carácter social del Infonavit. Hoy cristalizamos el derecho a la vivienda. Además, con el Plan Nacional de Vivienda de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, haremos frente al rezago habitacional. Escuchen bien. 500 mil viviendas las construirá el Infonavit y 500 mil más serán destinadas para las personas no derechohabientes, lo que representa que será un detonante económico y una gran generación de empleo. La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo de Vivienda se ha comprometido a invertir más de 716 mil millones de pesos. De igual forma, el gobierno federal beneficiará a aquellas personas que llevan hasta 40 años sin poder regularizar su propiedad. Desde la llegada de la Cuarta Transformación, hemos buscado reconstruir el país, que por años fue el país de las desigualdades y de las injusticias. Desde 2019 se facilita el acceso a las viviendas dignas a familias de bajos recursos. La Sedatu, junto con el Infonavit, lanzaron programas de apoyo para construir, mejorar y ampliar viviendas existentes en comunidades de bajos ingresos. Hoy, los créditos se otorgan sin intermediarios y de manera directa. Con la reforma del 2023, las trabajadoras del hogar y trabajadores y los mexicanos que residen en el extranjero pueden acceder a créditos de vivienda. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se atendieron 1 millón 389 mil personas para garantizar su derecho a la vivienda. Y aunque entendemos y estamos ciertos que aún nos queda el compromiso con los deudores del Infonavit y del Foviste para que puedan regularizar sus créditos que han sido impagables, no podemos permitir que una casa habitación sea una mercancía ni podemos subestimar el enorme paso que estamos dando con la aprobación de este dictamen. Nuestro partido, el Partido del Trabajo, tiene un compromiso con las personas trabajadoras. Hoy haremos realidad el derecho inalienable a la vivienda, al ser un derecho humano para el bienestar de las familias. Además, por ser la base para el ejercicio de otros derechos humanos, como la salud, la educación, la seguridad y la privacidad. El techo donde se refugia cada ser humano es la morada que confiere dignidad a las personas. Es tiempo de garantizar el derecho a la vivienda a las y los trabajadores de nuestro país. Es tiempo de considerar con oportunidad a los jóvenes para que puedan adquirir su patrimonio. Es tiempo de las y los trabajadores. Muchas gracias, senador presidente. Gracias a usted, senadora Bañuelos de la Torre. Sí, senadora Margarita, ¿con qué objeto? Por presidente. Adelante. Algunos de los compañeros senadores que hicieron uso de la palabra… No se oye, no se oye. Algunos de los compañeros senadores o compañeras que hicieron uso de la palabra dejaron los carteles en frente a la mesa directiva y a tribuna. Lo correcto es que se los lleven o si no nosotros pondremos todos los que queramos en frente. Creo que deben de quitarlos de ahí. Por favor. Sí, deben retirar de esta mesa directiva y de la tribuna los carteles de cualquier tipo. Es correcto el llamado. Hay que… Sí, de nada. Al contrario. Tiene el uso de la palabra la senadora Virginia María Magaña Fonseca del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Quiero compartir que el grupo del Partido Verde determinó dividir en dos sus intervenciones de cinco minutos cada uno. Con el permiso de la mesa directiva. Hoy debatimos nuevamente los alcances de un derecho fundamental que hace posible el desarrollo, el cuidado y la protección de las personas y familias mexicanas. Me refiero al derecho de la vivienda adecuada, que se traduce en poder disfrutar y poder tener una casa propia en condiciones dignas, para la cual millones de personas a lo largo de nuestro país se organizan y trabajan unidas para edificar este sueño, que hoy estamos legislando y convirtiendo en una realidad. El dictamen que nos convoca tiene un enfoque de justicia social, pues no sólo beneficia a individuos y familias, sino que reivindica la lucha de las personas trabajadoras en el acceso y goce de sus derechos humanos. En su parte sustancial, se establece un sistema de créditos accesibles que ofrecen mejores condiciones para que las personas trabajadoras puedan adquirir, construir y mejorar su vivienda. Introduce, esto es muy importante, introduce el arrendamiento social como un nuevo paradigma que permitirá a las personas trabajadoras rentar y posteriormente adquirir una propiedad que les brinde seguridad y estabilidad en sus vidas y refuerce la tarea compartida de personas trabajadoras, personas empleadoras y el Estado mexicano. Bueno, desde la dinámica de los hogares en México, quiero reconocer especialmente a todas las mujeres que trabajan y lideran un hogar y decirles que a partir de la aprobación de esta reforma mejorarán sus oportunidades de acceso a la propiedad. Este esfuerzo no sólo merece nuestro reconocimiento, sino también nuestro compromiso para asegurarles una vivienda segura y digna, así como el acceso a todos sus derechos humanos. En los trabajos para integrar las leyes secundarias, merece nuestra especial atención la recuperación de las viviendas abandonadas, aquellas que fueron construidas lejos de los centros de trabajo, sin servicios básicos de calidad, mala calidad en la construcción y con escasas posibilidades de desarrollar una comunidad que cuide y proteja a sus integrantes. El poder habilitar estos centros de población con una intervención focalizada y decidida por parte del Estado abonará al cumplimiento del objetivo de garantizar el derecho a la vivienda adecuada para el pueblo de México y atender las causas profundas de los problemas sociales que aquejan a nuestro país. Quiero resaltar que en el Estado que yo represento, Guanajuato, hay más de 300 mil viviendas en abandono, una situación que debemos atender para abrir nuevas oportunidades de desarrollo para las personas guanajuatenses. Atender esta condición de abandono nos permitirá abonar a la construcción de la paz, a reducir las desigualdades y a forjar nuevos vínculos sociales que promuevan una sana convivencia vecinal. En este mismo supuesto se encuentra la mayoría de las entidades federativas en nuestro país. Por ello, en el Partido Verde impulsaremos con nuestros votos el derecho a una vivienda adecuada para que todas las personas tengan la oportunidad de vivir con bienestar, con libertad y con dignidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Magaña Fonseca. Tiene el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Amena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. Con la anuencia de la presidencia, desde el Acuerdo de Transformación con el señor presidente en su administración 2018-2024, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador vio la visión en cuanto al respecto al tema de vivienda, fue muy clara. ¿Y clara por qué sentido? Se trata de un derecho humano que significa tener un hogar y vivir con tu familia con el objetivo de garantizar plenamente ese derecho para todas y todos los mexicanos y la clase trabajadora. En el gobierno de nuestra presidenta humanista, y así debe ser claro, el segundo piso de transformación es humanista. Y la doctora Claudia Sheinbaum va a hacerlo una realidad, porque es alcanzable para todas y todos los mexicanos una vivienda adecuada y digna. Porque ya anunció como meta en su administración la construcción de un millón de casas a través del programa Vivienda para el Bienestar, bienestar para las familias. Se prevé una importante inversión para construir 500 mil viviendas para derechohabientes de Infonavit y otras 500 mil para no derechohabientes con recursos de los tres órganos de gobierno, también e inversión privada. Lo anterior ayudará a que toda mexicana y mexicano tenga acceso a esta vivienda adecuada y digna y la disfrute con su familia. Por vez primera en el derecho constitucional mexicano, se distingue entre el derecho de vivienda y el derecho de la propiedad, armonizando ambos conceptos. Al reformar el párrafo séptimo del artículo cuarto constitucional, compañeras y compañeros senadores, estableceremos el concepto de vivienda adecuada, un concepto más amplio que traduce de una vivienda digna para ti y tu familia. A través de este sistema de vivienda social operado por el Infonavit, podremos garantizar todos los trabajadores tengan acceso a un crédito barato y suficiente para la adquisición y mejora de la vivienda, así como para adquirir un terreno y ahí construir su vivienda. Segundo, se podrá acceder a viviendas en arrendamiento social, en el que los trabajadores podrán rentar la vivienda y si es su deseo, posteriormente adquirirla en propiedad. Precisamente es de destacar una importante incorporación al texto en nuestra Carta Magna, porque en este concepto se otorga derecho de preferencia para el acceso de vivienda a quien como persona trabajadora haya aportado continuamente al fondo y no cuente con una vivienda propia. Para el arrendamiento se dará preferencia al acceso de vivienda a quienes hayan aportado continuamente este fondo y así lo puedan rentar con una tarifa preferencial de máximo 30 por ciento de salario de la persona y que éstas no cuenten con una vivienda propia. Imagínense la importancia que tiene y sobre todo la ayuda que se le va a dar a las y los jóvenes que también tendrán este derecho ya de una manera constitucional. Por lo anterior, logramos derechos no vinculados con la propiedad y tienen como fin asegurar todas las personas, incluidas las que no son propietarias. Tengan un lugar seguro para vivir en paz y dignidad. Compañeras y compañeros senadores, desde el Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México votaremos a favor de esta gran reforma que tiene un alto sentido social, pero sobre todo humano. Pero más aún, tiene la equidad y la justicia por un alto grado de dignidad humana como el principio jurídico rector, así como el derecho fundamental que debe ser respetado y cuya importancia es en beneficio de todas y todos los trabajadores. Pero de manera particular, compañeras y compañeros, de quienes por primera vez podrán acceder a vivir accesible y asequible con dignidad y con respeto. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva el gran pueblo de México! Y vivan ustedes también, porque por ellos, por los ciudadanos, estamos trabajando. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, senadora Guerra Mena. Tiene el uso de la palabra… El Partido Revolucional Institucional dividió en dos partes su intervención de posicionamiento. Por ello, tiene la palabra la senadora Meli Romero Celis, hasta por cinco minutos. Gracias, presidente. Senadoras y senadores, los mayores desafíos de un país requieren de un gobierno unificado, aunque no en plena unidad, sí por nuestras diferencias ideológicas, sí unificado. Que sea capaz, desde sus tres poderes, de tomar decisiones firmes, que den soluciones viables precisamente a estos grandes desafíos. Y el de la vivienda es uno de los mayores retos para México. Tenemos un déficit de nueve millones de viviendas a lo largo del territorio nacional. De las viviendas que sí existen, ocho millones tienen un riesgo de habitabilidad, es decir, requieren mejoras profundas para que las familias que las habitan no corran un riesgo. De estos millones de viviendas que se requieren en construcción o en rehabilitación, el 50 por ciento se encuentra en la zona rural. De ese tamaño es el reto al que nos enfrentamos. Y si nos adentramos en el tema, vemos que sigue habiendo dos, tres generaciones de familias que viven en un mismo espacio. Que hay seis millones de viviendas abandonadas en nuestro país. Esa es nuestra realidad. Esta reforma constitucional, por supuesto, que es un paso importantísimo hacia el horizonte de justicia en materia de vivienda. En el Partido Revolucionario Institucional estamos a favor de la reforma. Celebramos que se contempla definir un sistema de vivienda con orientación social. Que predefine el crédito barato, la vivienda adecuada para los beneficiarios. Que habrá arrendamiento social con opción a compra de vivienda y que se establece un tope del 30 por ciento del salario para pagar las mensualidades. Reconocemos los méritos de la reforma, sí. Sin embargo, no podemos dejar de ver que este es un beneficio que se otorga exclusivamente a los trabajadores formales. A aquellos que de por sí aportan de su salario para un fondo de vivienda. Y quedan excluidos prácticamente el 50 por ciento de la población trabajadora en este país. Porque lo hace de manera informal. Campesinos, tianguistas, taxistas, operadores de aplicaciones. Todos ellos quedan fuera del beneficio de la reforma constitucional. Especialmente los jóvenes quienes de plano perdieron la fe de tener una vivienda en su futuro. Tres de cada cuatro jóvenes piensa que es sumamente complicado. Prácticamente imposible acceder a lo que llamamos el mayor patrimonio para una familia en México. Reconocemos que la presidenta estableció un programa complementario a esta reforma, sí. Sin embargo, debemos estar atentos a su aplicación, su ejecución, su seguimiento. Y no olvidar que de manera integral necesitamos actuar. Nos hace falta un plan para impulsar el trabajo formal. Para que más familias en México tengan acceso a estos programas. Hay millones de mexicanos, mexicanas que sí quieren trabajar, que sí pueden trabajar para sacar a su familia adelante. Y ustedes les dejan de ver cuando afirman desde esta tribuna que no quieren enseñar a pescar y que no quieren facilitar la actividad. Ellos quieren trabajar. Necesitamos legislar para que también ellos puedan tener acceso a este derecho constitucional. Y por otro lado, señalamos desde hace tiempo en el PRI a los trabajadores del sector público que tienen ya un crédito de vivienda desde el FOBISTE. Y sin embargo, por la inflación, por las sumas, están teniendo créditos impagables. El caso de la señora Mari, que tiene un crédito de 300 mil pesos originalmente, lleva 12 años pagando y hoy su saldo es de 450 mil pesos. Nosotros queremos un replanteamiento del FOBISTE, como hoy estamos fortaleciendo el Infonavit. El Infonavit, que por cierto fue creado en 1972 por un gobierno priista que asumió desde ese momento darle cauce a la demanda de vivienda por la vía institucional. Aunque cueste aceptarlo, senadoras, senadores, el país no nació en el 2018. Los programas institucionales vienen de mucho tiempo atrás. Son programas perfectibles, sí, pero ustedes no quieren perfeccionar, quieren destruir, concluyo en 15 segundos, presidente. Gracias. Quieren destruir lo que se tenía avanzado, como están queriendo destruir la democracia, el equilibrio de poderes a ojo cerrados. Ese comité de evaluación de su reforma judicial es un cártel de la 4T. ¿De cuál independencia? Su reforma de supremacía constitucional es literalmente la nueva ley de Herodes. Toda reforma positiva a la Constitución se mancha por su obstinada obediencia. En el PRI somos congruentes, apoyamos la reforma a la vivienda, pero sobre todo apoyamos y defendemos la democracia en México. Gracias, presidente. Gracias, senadora Romero Célis. Entonces, tiene ahora el uso de la palabra el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, también del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros senadores. En el PRI estamos a favor del dictamen en discusión. Y es que las senadoras y senadores del PRI coincidimos en que es una prioridad del Estado construir viviendas que sean un patrimonio para las familias, especialmente para los jóvenes, y que el Infonavit sea el principal instrumento de política pública para ello. Sin embargo, nos preocupa que el actual titular del Infonavit fue precisamente quien no logró rescatar a Pemex, como prometió el gobierno anterior, y que todo quede en compromesas. Porque esa frecuente discrepancia entre lo que se promueve y lo que se cumple es el eje de mi intervención. No basta con declaraciones, leyes y decretos. Hay que ser capaces de hacer operables y realizables las metas. Así, el anuncio de la presidenta de la República sobre la construcción de un millón de viviendas es una muy buena intención que vemos con muy buenos ojos. Con el millón de viviendas en el sexenio que plantea la presidenta, se avanza, pero ese esfuerzo no acabará con el rezago ni cubrirá la demanda actual de vivienda. Toda iniciativa legal presente debe mirar también hacia el futuro. Y el PRI siempre señalará lo que está bien, pero también lo que puede mejorar. En ese sentido, apoyaremos también las medidas dirigidas a la regularización de las viviendas existentes. También es fundamental que se apueste al mejoramiento de las viviendas. Reitero, celebramos cualquier iniciativa que facilite el acceso a la compra, renta o adquisición de una vivienda. Pero habrá que pensar en futuras reformas más ambiciosas en la materia. Y es que, según datos del Registro Único de Vivienda, entre 2019 y 2024, durante la presidencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se construyeron en México 855 mil 538 viviendas nuevas. Para comparar manzanas con manzanas, entre 2013 y 2018, durante el gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, en cambio, se construyeron un millón 528 mil 164 viviendas nuevas. Esa caída del 44 por ciento entre los dos periodos no debe repetirse durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Además, fomentar la construcción de vivienda como una política pública amplia debe estimular el crecimiento económico y fortalecer el tejido social. El sector vivienda genera millones de empleos directos e indirectos para el pueblo de México. Habrá que cuidar que esta reforma, directa o indirectamente, no afecte el crecimiento económico. Equivocarse o no cumplir en este sector puede tener serias consecuencias en la economía. ¿Estamos a favor de la vivienda de calidad a precios justos? Sí. ¿Estamos a favor de créditos hipotecarios que sean pagables? También. ¿Estamos a favor de rentas sociales que hagan que el trabajo genere verdadero bienestar? Claro que sí. Lo que no podemos dejar de mencionar es que nos preocupa que la política de vivienda se pueda convertir en una refinería que se inaugura tres veces y que hoy está produciendo gasolina al mínimo o en inversiones privadas por 20 mil millones de dólares que se han venido anunciando desde 2022 y nada más no se concreta. Recordemos que en 2018 había reservas financieras del gobierno, hoy ya no es el caso. México está en una fragilidad fiscal, en fragilidad cambiaria y en fragilidad comercial. En el PRI estaremos siempre del lado de la gente, del legado social y revolucionario de la vivienda en México, que es nuestro, porque fundamos el Infonavit, fundamos el Fobiste. Apoyamos sin cortapisas esta iniciativa y esperamos que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presente un programa nacional de vivienda completo, realista y audaz que responda a las necesidades actuales y futuras de vivienda, como lo hizo Peña Nieto en el 2014 y López Obrador en el 2019. Queremos verdaderamente que se garantice que esta patria, nuestra gran patria, tenga un hogar para cada familia, como tenemos que garantizar que México sea siempre una república, que ningún poder esté por encima de otro y que nunca tengamos atavismos de autoritarismo. Muchas gracias. Gracias, senador Zapata Bello. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Miguel Márquez Márquez, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Con su permiso, señor presidente, compañeras senadoras y senadores, público en general. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional sabemos reconocer aquellas propuestas que, independientemente de donde provengan, buscan, sin lugar a dudas, resolver problemas importantes para el país. Decía mi padre, lo bueno es bueno de donde venga, hijo. En el caso que nos atañe el día de hoy en esta reforma constitucional que estamos discutiendo, este dictamen nos hace coincidir en uno de los elementos básicos para cualquier proyecto de vida personal, familiar y obviamente comunitaria, como lo es la vivienda. Ahora, a través de la reforma del artículo 123 constitucional, se está proponiendo que el Infonavit no sólo brinde créditos para la compra o mejora de vivienda, sino que ahora pueda construir vivienda y ofrezca un nuevo esquema de arrendamiento social. Esta medida permitirá que personas trabajadoras, incluso aquellas que no cuentan con los ingresos necesarios para un crédito hipotecario, puedan acceder a una vivienda a través de un sistema de renta en el que monto mensual no exceda el 30 por ciento de su salario. Con ello se amplían las alternativas de acceso a las familias mexicanas, especialmente de las que menos recursos tienen, y también reposiciona la política en materia social de vivienda. Coincidimos porque creemos que México necesita un gran impulso al financiamiento, la construcción y el alquiler de vivienda social. Tenemos una gran deuda en esta materia, afirmación que se sustenta en los siguientes datos y que ya han mencionado quienes han antecedido en el uso de la voz. En el 2022 el Inegi documentó la existencia de un déficit de 8.2 millones de viviendas en el país, lo que supone más del 23 por ciento del inventario total de viviendas ocupadas. La oferta de vivienda económica y popular representa hoy en día apenas el 25 por ciento de la oferta inmobiliaria. Y si le añadimos, como lo mencionaba Meli, compañera senadora, aquellos que trabajan de manera informal, que les es imposible acceder a un crédito, ya verán los números, cómo se inflan. Esas cifras denotan una necesidad que debemos de atender. Nos sumamos a un importante esfuerzo de coordinación entre el gobierno, las empresas y las personas trabajadoras, a través del cual se contribuye a la construcción de un patrimonio familiar. La iniciativa se alinea con las propuestas que nuestro grupo parlamentario ha presentado en ambas cámaras, a través de las cuales buscamos fortalecer a las instituciones del Estado para que puedan ofrecer créditos baratos, suficientes, que atiendan especialmente las necesidades del sector más vulnerable del país. Si bien estamos de acuerdo con el diagnóstico de la motivación esencial contenida en el dictamen, también consideramos que es necesario atender con responsabilidad y seriedad un aspecto que puede incidir en el cumplimiento de las metas que el gobierno se está imponiendo. Lo hemos dicho en esta tribuna, nosotros venimos a construir y así como coincidimos también como posición responsable y seria, habremos de diferir con argumentos que consideramos oportunos y atendibles. Creemos que todo dictamen es perfectible, incluido el que estamos discutiendo. En primer lugar, nos preocupa la administración y gestión del Infonavit en su ampliación de facultades. No es sólo un detalle operativo, es un componente crucial y elemental. El instituto ya es un pilar en el financiamiento de vivienda, pero carece de experiencia para la construcción y el ofrecimiento de renta de viviendas. El enfoque de iniciativa es noble, pero debemos considerar la historia del instituto y el hecho que la falta de recursos y la curva de aprendizaje probablemente se constituyan en un obstáculo en lugar de una solución. Nación Nacional consideramos fundamental que este cambio en sus atribuciones debe estar acompañado de un presupuesto específico y de normas claras de eficiencia y de transparencia para que el fondo se mantenga fiel a su misión original. Y lo entrecomillo, proveer a las personas trabajadoras de una solución habitacional sin poner en riesgo sus contribuciones. Lo que es una buena intención plasmada en esta iniciativa, no vaya a ser un fracaso de política pública a la hora de su aplicación. No hay que olvidar que los recursos que administra el instituto no derivan del presupuesto público, de ahí la gravedad en la administración del mismo. Es dinero de las personas, mujeres y hombres de este país trabajadoras. Es parte fundamental de su patrimonio, de su ahorro, que han construido con su esfuerzo a lo largo de los años y que se complementa con las aportaciones de las empresas en cumplimiento de sus obligaciones laborales. Por ello, es importante recurrir a incorporar a la estrategia al sector inmobiliario, a la sociedad hipotecaria federal, a la Comisión Nacional de Vivienda, que ya cuentan con la experiencia, y los dos últimos con mecanismos claros e institucionales en materia de subsidios a la vivienda y al arrendamiento social. Lo adecuado también sería mejorar y preservar y fortalecer estos mecanismos y programas antes que buscar que el instituto recupere funciones que en el pasado somos testigos, no funcionaron, fracasaron. Por otro lado, también debemos asegurarnos de que el modelo de arrendamiento social esté debidamente regulado y que existan garantías para evitar la discrecionalidad en el acceso a estas viviendas. La ley que al efecto se despide debe prever mecanismos de supervisión que protejan a las personas trabajadoras, asegurando que los recursos del fondo no se desvíen, que se mantenga en todo momento la transparencia en cada etapa del proceso, desde la construcción hasta la renta o venta de las viviendas. Si bien esta reforma, aunque aporta un avance, no debe interpretarse como la solución definitiva. No podemos ignorar la necesidad de una estrategia de vivienda que contemple a todos los sectores de la población. En particular, y ya lo han referido, a los jóvenes. Nos preocupan las y los jóvenes, no hay que olvidarlos. Incorporemos en la Constitución un programa para que puedan tener acceso a créditos con tasas fijas y accesibles para adquirir una vivienda, para construir un patrimonio. Sugiero que recuperemos la redacción original de la propuesta legislativa para considerar que después de un año de cotización en el fondo puedan acceder al arrendamiento social que estamos a punto de aprobar. Un apoyo de este tipo les permitiría empezar a construir su patrimonio y alcanzar su sueño, el tener un hogar, tener su casa, tener su departamento. Que sientan el orgullo que muchos de nosotros expresamos cuando recibimos a alguien a casa. ¿Qué es lo que decimos como mexicanos? Mi casa es tu casa, bienvenido a tu casa. Por ello, estos planteamientos los vamos a plasmar en las reservas que vamos a presentar, con las que pretendemos mejorar la iniciativa y ampliar los derechos de las y los mexicanos a la vivienda social. Precisamente ahí aprobamos la Reforma Constitucional en materia de bienestar, que incluye una modificación al artículo cuarto constitucional en materia de vivienda, en la que coincidimos que sea digna, decorosa, adecuada y segura. Concepto que creemos no puede desvincularse de su entorno. Una casa no es un hogar si no tiene acceso a parques, a plazas, ciclovías, calles seguras, áreas verdes, espacios de recreación. La construcción de espacios públicos de la calidad es de calidad de vida para las personas en la convivencia familiar. En Acción Nacional estamos convencidos de que el concepto de vivienda digna, decorosa, adecuada y segura debe vincularse a estos espacios públicos inclusivos, accesibles y seguros. Son un componente indispensable para la construcción de una sociedad más justa y más equitativa. En lo general acompañamos esta propuesta, pero hacemos un llamado a hacer esto con responsabilidad, con visión de presente y de futuro, mediante el diálogo, la cooperación con todos los sectores implicados y echando mano de las fortalezas de una institución como es el Infonavit, que ha desempañado un papel fundamental en la vida de la vivienda de este país. Con la aprobación de este dictamen, que estoy seguro que será unánime, no culmina nuestra labor. Como senador de la República, como senadoras, senadores y en conjunto con la colegisladora, tenemos que trabajar para expedir la ley a través de la cual habrá de cumplirse con estos objetivos y siempre y cuando sea con transparencia y con rendición de cuentas. Si es en beneficio de las y los mexicanos, nos sumamos a la construcción de este nuevo andamiaje jurídico. Creo que todas y todos coincidimos en que la vivienda es más que cuatro paredes. Como decía Eleanor Roosevelt, es un hogar en el que el lugar donde todos tenemos derecho a vivir dignamente, donde nuestras esperanzas y sueños encuentran un refugio seguro. Este derecho no debe considerarse como un lujo, es una necesidad básica para el bienestar de toda persona y familia y como tal debe ser respetado y promovido. Por ello, las y los invito a que construyamos un México donde cada persona, cada familia pueda desarrollarse en una vivienda digna, decorosa, adecuada y segura. Hoy vamos a dar un paso, sin lugar a dudas, muy importante, así es el presente y futuro del cual comentaba. En el caso concreto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de esta reforma constitucional siempre con responsabilidad, con transparencia, con enacidad y sobre todo con un gran sentido social. Muchas gracias. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senador Márquez Márquez. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Alfonso Cepeda Salas del Grupo Parlamentario Morena. Está por cinco minutos. El grupo parlamentario decidió también dividir en dos su tiempo de posicionamiento. Adelante, senador Cepeda. Con el permiso de la Presidencia, compañeras senadoras y senadores, como ya se dijo aquí, la vivienda debe ser la base de la estabilidad y la seguridad de las personas y las familias, el núcleo básico para vivir en paz y desarrollarnos con tranquilidad y dignidad. La reforma que hoy discutimos es fundamental para la clase trabajadora, particularmente para las personas que están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y quienes laboran en actividades informales. En consecuencia, es una reforma que beneficiará aproximadamente a 55 millones de trabajadoras y trabajadores de México y sus familias. Ahora, a través de un nuevo texto constitucional, se fortalecerán las capacidades del Estado y se garantizará el derecho a una vivienda adecuada, estableciendo mecanismos claros, novedosos y con una clara vocación humanista, lo cual constituye un gran paso para consolidar la política de bienestar en el segundo piso de la Cuarta Transformación, pero sobre todo significa una posibilidad real para las familias mexicanas de mejorar su calidad de vida. Ahora, la clase trabajadora podrá acceder sin intermediarios a créditos justos para adquirir una casa, un terreno para construirla o recursos para remodelarla. Tendrá la oportunidad de arrendar una vivienda por un monto que nunca superará a 30 por ciento de su salario, la cual también podrá adquirir si así lo desea. Las juventudes mexicanas tendrán oportunidades reales de vivir en condiciones adecuadas y adquirir su primera vivienda, lo que refrenda el compromiso con las nuevas generaciones. Esta reforma brinda soluciones posibles a problemáticas tangibles, ya que actualmente, de acuerdo a ONU Habitat, al menos el 38.4 por ciento de la población de nuestro país habita en una vivienda no adecuada, en condiciones de hacinamiento o hecha sin materiales duraderas o carece de servicios mejorados de agua o saneamiento. Además, la encuesta nacional de vivienda señala que 58 por ciento de las viviendas presentan una necesidad de construcción, ampliación o mejoramiento. En tal sentido, podemos afirmar que esta es una reforma necesaria, pertinente y oportuna que ofrecerá opciones accesibles para que las personas trabajadoras materialicen el derecho a una vivienda con características adecuadas y promotoras de una buena calidad de vida. La vivienda no es una mercancía, sino un derecho humano. Por ello, para asegurar las bases sólidas a una política nacional de vivienda transformadora y de largo aliento, es necesario reformar la ley fundamental a fin de evitar sesgos y acciones discrecionales en perjuicio del pueblo de México. Esta reforma abrirá la puerta a muchas otras para emparejar las desigualdades existentes e impulsar el desarrollo social y económico de todas las personas y de todas las familias. De ahí que habremos de dotar de integralidad el marco jurídico en materia de vivienda y posibilitar el goce y ejercicio pleno de este derecho humano y de todos los que ahí dependen. Tengo la certeza de que muy pronto aquí votaremos también una reforma que entienda y atienda las necesidades de los trabajadores al servicio del Estado que cotizan al Issste. Una reforma que les asegure bienestar, tranquilidad y felicidad. Nuestro compromiso ha sido no dejar a nadie atrás ni fuera. Tengo la firme convicción de que todas las mexicanas y mexicanos deben tener una casa y un hogar para habitar el tiempo porque, como decía Mario Benedetti, la vivienda no es sólo un bien inmobiliario, es también una forma de consolidación espiritual. Compañeras y compañeros senadores, sigamos haciendo historia, sigamos construyendo el estado de bienestar a que aspira la inmensa mayoría del pueblo de México. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Cepeda. Finalmente, para culminar la ronda de posicionamientos, tiene la palabra la senadora Sácil de León Vilar del Grupo Parlamentario de Morena hasta por cinco minutos. con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, pueblo de México. Hoy, el Grupo Parlamentario de Morena estamos nuevamente en esta tribuna para enaltecer uno de los principios más profundos y transformadores de la Cuarta Transformación, la justicia social. Una justicia que desde el inicio de este movimiento toca cimientos humanistas y que hoy, bajo el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo, asumimos su segundo piso para consolidar políticas estratégicas que hagan de México un país más justo, equitativo y humano. En este sentido, esta reforma que hoy promovemos en materia de vivienda para las y los trabajadores de México no es sólo una reforma constitucional más, sino es una deuda histórica que finalmente saldaremos con quienes el día de hoy construyen con su esfuerzo el México que todas y todos anhelamos. La reforma que hoy nos ocupa establece la posibilidad de que el Infonavit vuelva a construir viviendas con una orientación social clara y precisa, garantizando que las personas trabajadoras accedan a una vivienda de calidad en ubicaciones adecuadas y con precios accesibles. Este derecho va más allá de un simple techo, es la base sobre la cual se construyen otros derechos humanos como la educación, la salud y la seguridad. Tener un hogar adecuado permite que las personas y sus familias vivan en condiciones de seguridad, de privacidad y de estabilidad, factores que son esenciales para el desarrollo humano y el crecimiento económico de sus familias y de nuestro país. Bajo este enfoque, esta reforma establece la obligación de que las empresas realicen aportaciones a un fondo nacional de vivienda, lo que permitirá otorgar créditos baratos y accesibles a las y los trabajadores, eliminando barreras que han impedido que millones de familias en nuestro país accedan a un hogar propio. Con esto damos el primer paso para garantizar el bienestar de quienes han sido históricamente excluidos, de los que han tenido que enfrentar desigualdades estructurales por años y por años. Hoy, en esta cuarta transformación, damos un vuelco para poner en el centro de nuestras decisiones a las y los trabajadores en todos los sentidos. pero esta reforma no sólo se queda ahí, sino que avanza al incorporar el concepto de arrendamiento social, un modelo que permitirá a las familias trabajadoras acceder a viviendas con pagos mensuales que no excedan el 30 por ciento de su salario. Esto no sólo representa una medida financiera, sino un verdadero compromiso con la clase trabajadora, porque ahora quienes han aportado continuamente al fondo, pero no cuentan con vivienda, tendrán prioridad en el acceso a estos hogares. Esta transformación también responde a la diversidad de necesidades de las y los mexicanos. Se incorpora la autoconstrucción y la adquisición de terrenos con los que atiende una demanda muy clara y característica propia de nuestro país, la capacidad de nuestros pueblos y comunidades para participar activamente en la construcción de sus propios hogares. Así no sólo se brinda una vivienda, sino que se permite a las familias tener un espacio que responda a sus realidades, a sus entornos, a su cultura y a sus necesidades. Esta reforma nos compromete a asegurar que el Estado mexicano bajo la visión del humanismo mexicano cumpla con su responsabilidad de garantizar que cada familia, sin importar su situación económica, tenga acceso a un hogar seguro, digno y adecuado. La Cuarta Transformación no sólo es un ideal, sino una realidad que podemos tocar y que debe llegar a cada rincón de esta patria, sobre todo de quienes más lo necesitan, porque justicia social también es tener un lugar adecuado y propio que dignifique y asegure una mejor calidad de vida. Compañeras y compañeros, esta reforma nos permitirá restituir el carácter social del Infonavit y hoy tenemos la oportunidad de lograr un avance en el compromiso por construir un futuro en el que la vivienda digna sea una realidad al alcance de todas y de todos los mexicanos y sobre todo de nuestra clase trabajadora. Es por ello que el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor de este dictamen con la convicción de que estamos y seguimos haciendo historia. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora de León Vilar. Agotados los posicionamientos, iniciamos con la discusión. Las modificaciones al texto constitucional que propone el dictamen que nos ocupa únicamente cuentan con personas oradoras para hablar a favor. Si bien tenemos en nuestro reglamento regulado el debate cuando se manifiestan oradores en un solo sentido, esta presidencia será flexible para permitir que todas aquellas personas senadoras que quieran manifestarse sobre este tema lo puedan hacer durante la etapa de discusión. Lo anterior con la finalidad de establecer las condiciones para que participen en el mayor número posible, por lo que se otorgará el uso de la palabra intercalando las intervenciones de manera proporcional y cuidando la representación de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. En una primera ronda tiene el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por cinco minutos. No sólo en México, en las principales ciudades del mundo existe una severa crisis de vivienda y lo peor del caso es que esta crisis afecta principalmente a quienes ya de por sí enfrentan severas dificultades, grupos históricamente vulnerados y sistemáticamente marginados. 61 por ciento de nuestra población urbana vive en condiciones de pobreza, en asentamientos irregulares y marginados, ubicados en zonas inadecuadas donde la disponibilidad de servicios básicos es virtualmente inexistente. La vivienda es uno de los apoyos por ende que mayor impacta el indicador de pobreza y no se trata solamente de una cuestión de paredes, de techos, de varillas. La vivienda es el punto de partida hacia una vida digna para las familias mexicanas. Esta iniciativa entusiasma porque significa demostrarle a cada trabajador, a cada trabajadora de México que su trabajo sí es suficiente, que su labor diaria sí basta para vivir en un espacio digno, sin la constante angustia de perderlo. Significa garantizar condiciones para el acceso al crédito con una perspectiva de género, permitiendo que cada vez más mujeres trabajadoras puedan adquirir un hogar propio y seguro, contribuyendo también así a su autosuficiencia económica. Y en especial en un país en donde más de la mitad de nuestra población urbana reside en un espacio autoconstruido. Esto significa garantizarles a quienes edificaron su patrimonio con sus propias manos que éste estará seguro, no solamente física, sino también jurídicamente. Transformar la vida de la gente implica, más allá de construir casas, requiere reimaginar y construir el entorno que les permita desarrollarse de manera plena. es en ese entorno con servicios públicos de calidad, con espacios accesibles y con oportunidades reales en donde se gesta la verdadera calidad de vida para la gente. Internacionalmente tenemos casos exitosos como el de Bogotá, en donde mediante subsidios directos y programas de mejoramiento estructural han podido mejorar las condiciones de vida de miles de familias, demostrando que las soluciones de vivienda deben de ser integrales y sostenibles. Este es un enfoque que contempla la habitabilidad, la infraestructura y servicios públicos básicos. Hablando desde la experiencia propia, en la ciudad de Monterrey entendimos muy bien desde el inicio que garantizar viviendas dignas va mucho más allá de la infraestructura y en conjunto los tres niveles de gobierno trabajamos para mejorar las condiciones de vida en las zonas más vulnerables de nuestra ciudad. Creamos la Oficina de Patrimonio Seguro, a través de la cual tejimos alianzas estratégicas con los gobiernos estatal y federal para reubicar a decenas de familias que perdieron sus casas producto de un incendio junto con todo su patrimonio, pero que gracias a este programa pudieron migrar de Tejabanes a ocupar una vivienda propia con pleno dominio sobre la tierra, aprovechando la infraestructura existente del Infonavit. Igualmente, junto con instituciones como Fomerrey, asesoramos a más de 10 mil familias para que pudieran regularizar y escriturar sus propiedades, brindándoles certeza legal sobre su patrimonio. Esto representa un derecho, sí, pero también una medida de justicia para quienes han luchado por décadas para un hogar digno. Y con programas como Hogar, Nuevo Hogar, proveímos materiales de construcción para complementar, reparar y dignificar los hogares de muchas familias, a la par de invertir en infraestructura elemental para mejorar el entorno de sus colonias con servicios públicos básicos y esenciales como agua potable, drenaje y el mejoramiento de sistemas enteros de amortiguamiento pluvial. Pero la realidad es que este país es vasto y no todos los municipios mexicanos cuentan con los recursos económicos o materiales para ejecutar de manera constante políticas de esta naturaleza. Por eso la importancia de esta iniciativa, para obligar a todos los niveles de gobierno mediante figuras innovadoras a hacer de la política de vivienda social algo sostenible y permanente. Y concluyo, en Monterrey aprendimos que los cambios verdaderos no se logran desde un solo frente y por eso las reformas secundarias que acompañan esta iniciativa deberán de establecer términos claros de cooperación entre municipios y la federación. Por eso aplaudo que ya hemos conformado un grupo de trabajo conformado por todas las fuerzas políticas que integramos esta Cámara, pues si en algo encontraremos siempre coincidencia es en el trabajo certero en favor de las familias mexicanas empezando siempre por las más desfavorecidas. Así que compañeras y compañeros cuentan con Movimiento Ciudadano para aprobar esta reforma que honra el espíritu de justicia social de nuestra Constitución y diario seguiremos firmes comprometidos en la discusión de las leyes secundarias que transformen la vivienda digna en una auténtica misión de Estado saldando así una deuda histórica para la gente de México. Muchas gracias. Muchas gracias senador Colosio Riojas tiene el uso de la palabra el senador Alejandro González Yañez del grupo parlamentario del Partido del Trabajo hasta por cinco minutos. Gracias senador presidente A raíz de esta iniciativa que pretende reformar el artículo 123 constitucional enviada a esta soberanía por el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha desatado aquí en cama de senadoras y senadores un gran debate buscando profundizar la reforma y esto es porque en México estamos viviendo una triple tragedia en materia de vivienda primera tragedia según el ENVI la encuesta nacional de vivienda el déficit es de ocho millones doscientas mil viviendas segunda tragedia centenares de miles por no decir varios millones de viviendas abandonadas tercera tragedia millones de familias asesinadas esto nos lleva a puntualizar lo siguiente que refuerza la iniciativa en comento primero que la vivienda debe de ser un derecho y no una mercancía debe de ser una porción de la patria para cada familia mexicana y no un vil negocio la iniciativa de Andrés Manuel es precisa en señalar que podrán arrendar vivienda trabajadoras y trabajadores que no supere hasta que no supere el 30% de su salario con opción a compra eso es un gran avance apoyados en esta iniciativa que está en proceso de aprobación la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado un programa de un millón de construcción de un millón de viviendas de las cuales medio millón serán para derechohabientes del Infonavit medio millón para personas no afiliadas a ningún sistema también va a contemplar un millón de escrituras y 450 mil créditos para mejoramiento y ampliaciones de vivienda aún así es tal el desafío al que nos enfrentamos que hay un nuevo concepto yo quiero insistir mucho en ello porque no es un cambio de palabra como lo señalaba muy bien el senador Insunza de pasar de vivienda digna vivienda adecuada no es sólo un cambio de término es apegarse a lo que señala la organización de las Naciones Unidas Habitat donde dice que la vivienda adecuada es aquella que tiene seguridad jurídica en la tenencia disponibilidad de servicios accesibilidad habitabilidad asequibilidad el lugar e incluso la adecuación cultural son siete características muy bien para ello también la doctora Claudia Scheimann ya no está hablando sólo de construir parques industriales sino polos de bienestar para acercar la producción con la habitación y el disfrute de servicios de salud y educación es una nueva cosmovisión en la construcción de las ciudades felicitamos a un grupo de senadoras y senadores que por iniciativa propia están constituyendo un grupo democrático multipartidista para para elaborar iniciativas de reforma a las leyes secundarias estamos hablando de todos los grupos parlamentarios esta iniciativa hay que fortalecerla porque urge termino gracias senador en el 2020 se reformó la ley del infonavit por ejemplo para dar paso a créditos para la adquisición de terrenos y autoconstrucción pero eso hay que fortalecerlo eso hay que ampliarlo entre otras aquí mismo lo decía también la senadora barrales en ese tenor tenemos el compromiso con las y los mexicanos de construir vivienda suficiente y adecuada para nuestro pueblo muchas gracias gracias senador González Yañez tiene la palabra el senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo del grupo parlamentario de Morena en favor hasta por cinco minutos con su venia presidente senadoras y senadores de la república pueblo de México esta reforma que hoy estamos tratando tiene una trascendencia social y nacional porque representa el derecho a una vivienda digna y propia para el pueblo mexicano las senadoras y senadores que representan la mayoría del pueblo van a votar a favor por convicciones por principios porque representa las causas que dieron origen a nuestro movimiento lo que representan el viejo régimen neoliberal y corrupto esos que se dedicaron a enriquecerse del erario público del dinero del pueblo lo que hacían políticas públicas para beneficiar a unos cuantos sobre todo de arriba hacia abajo y todo se quedaba arriba nunca nada les tocaba a los de abajo ellos también en esta ocasión votarán a favor pero que el diablo se los crea porque no lo hacen por convicciones no lo hacen por sentimientos lo hacen porque ya no les queda otra que sumarse a este gran triunfo del pueblo y aunque les duela este triunfo que inició con una revolución de conciencias dirigidas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que fundamentó el humanismo mexicano y desde entonces inician cambios profundos y de raíz en la vida pública va a continuar profundizándose en los derechos del pueblo ahora con nuestra primera presidenta la doctora Claudia Chemba porque en ella encarna las causas más nobles y justas de nuestro pueblo el México de justicia de igualdad de verdadera democracia el de la prosperidad material y en el alma de nuestro pueblo y es menesté recordar porque estamos en esta grave y seria situación de la vivienda porque el sistema neoliberal convirtió el derecho de la vivienda en un negocio en un jugoso negocio a la sombra del poder donde solamente se beneficiaban unos cuantos en colusión con los políticos corruptos es una infamia lo que se convirtió la vivienda para la gente en nuestro país se construían viviendas pichoneras dicen en mi tierra por su pequeña construcción donde esta vivienda si salías de tu recámara ya estabas con un pie en la cocina y con otro pie para salir a la calle con materiales de muy baja construcción que se compartían las paredes y los techos con los vecinos que se hacía calor afuera hacía más calor adentro que se hacía frío afuera hacía más frío adentro desconectadas de desarrollo no había espacios para la recreación para la convivencia no había espacios verdes esto generó que seis millones de viviendas fueran abandonadas de ocho millones de viviendas del déficit que actualmente tenemos el régimen corrupto neoliberal convirtió el derecho de una vivienda en un negocio esto es indigno por eso la reforma que estamos a punto de aprobar me parece una respuesta justa para reivindicar uno de los derechos fundamentales a favor de los más humildes aquellos que todos los días salen a buscar el sustento para su familia las y los trabajadores de México se sientan las bases para construir un millón de viviendas 500 mil por parte del Infonavit y 500 mil por parte de Conavit este sistema del arrendamiento social beneficiará a los que tienen inscritos en el seguro social y los que no están inscritos beneficiará a jóvenes aquellos trabajadores que están en el sistema social pero también es una modalidad revolucionaria el arrendamiento social que permitirá adquirir vivienda con opción con renta en opción a compra y toda esta renta en un tiempo pasará al abono de la vivienda para la decisión esto representa seguir avanzando en lo que hemos construido entre todos y desde abajo como pueblo por eso vamos a votar por la reforma constitucional que representa un avance en la justicia social en la dignidad en el apoyo a las familias mexicanas en la felicidad de nuestro pueblo que viva que vivan los trabajadores que vivan los sueños de los jóvenes que viva la vivienda digna y propia y que viva la cuarta transformación es cuanto presidente gracias senador Aguilar Castillo tiene el uso de la palabra el senador Gilberto Hernández Villafuerte del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México con su venia presidente compañeras y compañeros legisladores en palabras del ingeniero y arquitecto mexicano Luis Barragán refería que cualquier trabajo de arquitectura que no expresa serenidad es un error y es justamente el espíritu de la reforma que hoy discutimos la de dar certeza y serenidad a las y los mexicanos para acceder a una vivienda asequible mediante esquemas de rentabilidad mensual del 30% de su salario y con oportunidad de adquisición hablamos de una política inmobiliaria que busca construir y proteger el patrimonio y sueños de las personas trabajadoras que con esfuerzo y sacrificio invierten en tener una propiedad en condiciones dignas en el país hay más de 126 millones de habitantes más de 35 millones de viviendas y más de 6 millones de viviendas deshabitadas cifras completamente dispares que se han convertido en un tema serio en el ámbito internacional la organización de las naciones unidas ha redefinido el concepto de vivienda al de una vivienda adecuada la cual se establece como el derecho que entraña tener seguridad en la tenencia sin la amenaza del desalojo o la expulsión del hogar o la tierra permitiendo ampliar los criterios y los requisitos que dignifican el hogar de las personas la vivienda es un derecho de las personas trabajadoras que ha sido reconocido en la constitución federal sin embargo la evolución de la sociedad y del derecho nos obliga a mantener a la vanguardia nuestro marco jurídico y salvaguardar los derechos humanos de las y los trabajadores es momento del verdadero cambio es momento de las personas trabajadoras y es momento de legislar en favor del bienestar del pueblo de México sin lugar a duda existen grandes retos por atender principalmente en las localidades rurales donde las condiciones de vida son mínimas y el acceso a los servicios públicos y de transporte en la mayoría de los casos son nulos la reforma constitucional busca revolucionar el derecho a la vivienda ya previsto por uno construido con la realidad de nuestra sociedad y procurando los intereses de rentabilidad accesible compra y mejora que durante décadas se vio subyugado este derecho a los intereses de particulares y a una mala planificación inmobiliaria hoy contamos con las herramientas la capacidad y la disposición para seguir impulsando la edificación de viviendas adecuadas bajo una política social sostenible y un fondo nacional renovado con una verdadera estrategia de vivienda estamos frente a una posición en la que podemos reivindicar los derechos de las personas trabajadoras que son el motor y funcionamiento del desarrollo nacional en la bancada del partido verde seguiremos respaldando la política que amplía los derechos sociales votaremos a favor de la reforma constitucional porque sienta las bases para consolidar una política que garantice el derecho a la vivienda adecuada de las y los mexicanos con ello contribuimos en favor del bienestar y crecimiento de nuestro pueblo mexicano muchas gracias por su atención es cuanto presidente gracias senador gilberto hernández villafuerte ahora tiene el uso de la tribuna el senador ángel garcía yañez del grupo parlamentario del pri por un tiempo máximo de hasta cinco minutos con la venia de la presidencia compañeras y compañeros legisladores en el grupo parlamentario del pri siempre hemos velado por los derechos de las personas trabajadoras esta minuta contempla una causa fundamental busca dignificar la vivienda de millones de trabajadoras y trabajadores del país las mexicanas y los mexicanos tienen su derecho a una vida y una vivienda digna no sólo estamos hablando de un espacio físico que alguien pueda ocupar sino de un hogar seguro donde cada persona pueda construir una vida una familia y un futuro próspero la reforma que hoy discutimos es una oportunidad y que aprobaremos a toda la obligación de las empresas a donarle a dotarle de una vida digna y sobre todo de una vivienda digna a cada uno de los trabajadores desde luego que en ayuda con un fondo nacional de vivienda para cada una de las empresas y para que no haya ningún recurso que se oponga para que ellos cuenten con lo que han trabajado y desde luego que merecen es un reconocimiento a través de los años a quienes han construido a la a la contribución y a la construcción de un desarrollo y sosteniendo a un gran país como es México ya que estas personas trabajan día con día para sostener la economía ellos merecen que sus esfuerzos se traduzcan en algo más que un pago económico merecen seguridad estabilidad pero sobre todo la tranquilidad de saber que sus familias cuentan con una vivienda digna y desde luego propia hoy avanzamos hacia una política de vivienda con orientación social que permita obtener créditos accesibles y suficientes para adquirir o bien mejorar la vivienda de todos los trabajadores de la misma forma establece una política que garantiza el acceso no sólo a créditos para adquirir vivienda sino también la posibilidad de arrendar de forma accesible con el derecho de adquirirla además se plantea que este arrendamiento no exceda el 30 por ciento de su salario una medida justa y necesaria que da un respiro a las presiones que tienen estas personas a las presiones económicas de las y de los trabajadores esta reforma es un acto de justicia social en México más del 16 por ciento de viviendas están en renta con altos costos costos incosteables para familias mexicanas trabajadoras trabajadores y alumnos jóvenes todas estas personas destinan gran parte de sus ingresos a pagar un espacio que nunca llegará a poseer algo muy injusto desde luego gran parte de la población decide emplearse en trabajos precarios con una mala calificación y remuneración en condiciones de informalidad y precariedad en empleos de baja productividad y magro ingresos 40 millones de personas ocupadas en el país la mitad de esta población son jóvenes de 15 a 39 años que no cuentan con un ingreso digno desde ahora los trabajadores familias y jóvenes que invertirán cada peso en un hogar también están invirtiendo en un futuro seguro para ellos y para sus familias los datos son claros nuestro país enfrenta un déficit de 8.2 millones de vivienda lo que afecta principalmente a las familias que tienen menos recurso más del 50% de las personas que rentan lo hacen porque no tienen otra opción así mismo de acuerdo con resultados de la encuesta nacional de vivienda el 58% de las viviendas presentan una necesidad de construcción mejoramiento o ampliación también no hay que olvidar a las personas que son derechohabientes a las personas que tienen más obstáculos para acceder a un crédito de la vivienda esta reforma que el grupo parlamentario del PRI apoyará por hacer justicia a las trabajadoras y a los trabajadores incorpora opciones dinámicas con posibilidades de vivir en espacios dignos seguros y accesibles el PRI siempre estará a favor de transformar la vida de millones de mexicanas y mexicanos lo que siempre hemos hecho trabajar por un México más próspero con una gran apertura de oportunidades construyendo un México donde el derecho a una vivienda digna sea una realidad para todas y para todos y seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y de todos los trabajadores afectados por su manera incongruente equívocas y autoritarias que han marcado el rumbo de este gobierno no es supremacía constitucional ustedes están haciendo la nueva ley de Herodes te chingas o te jodes es cuanto presidenta bueno la fineza por delante tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla del grupo parlamentario de Morena hasta por cinco minutos muy buenas tardes a todas y a todos queridas senadoras y estimados senadores con su venia mi querido presidente la vivienda adecuada es un derecho humano esencial no es un producto de consumo el concepto de vivienda digna es reconocido como un derecho inalineable a todo hombre mujer joven niña y niño de este país este derecho se encuentra establecido en instrumentos internacionales como lo son la declaración de los derechos humanos y el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales en nuestro país el artículo cuarto constitucional nos indica que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa enfatizando en que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios al fin de alcanzar objetivos según datos del instituto nacional de estadísticas y geografía en méxico enfrentamos un déficit alarmante de 8.2 millones de viviendas situación que no podemos y no debemos permitir que persista por ello al otorgar al infonavit la capacidad de construir viviendas no sólo estamos ampliando su función de administrar créditos estamos forjando un sistema en el que realmente se priorice el acceso a la vivienda para quienes más lo necesitan nuestras y nuestros trabajadores este es un paso esencial para la justicia social que estamos buscando siendo una realidad que cada persona merece un lugar seguro al que pueda llamar hogar el inegi ha señalado que 16.4 por ciento de las viviendas en méxico son arrendadas concentrándose principalmente en hogares de ingresos medios y por la población joven a su vez y de acuerdo con la encuesta nacional de vivienda el 51 por ciento de las personas que rentan una vivienda lo hacen porque no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una en este mismo tenor hablemos de un aspecto que es sumamente preocupante el excesivo cobro de las rentas expertos en finanzas advierten que al destinar más del 30 por ciento del ingreso mensual al pago de la renta de un inmueble se puede poner en riesgo la estabilidad de cualquier familia y esto significa que al comprometer una parte significativa de su salario muchas familias se ven incapaces de afrontar imprevistos que la vida les pueda presentar por ello al implementar un arrendamiento social con mensualidades que no superen el 30 por ciento del salario de cada persona estamos dando un paso firme hacia la justicia económica asegurando que el bienestar de nuestras y nuestros ciudadanos sean una prioridad este esfuerzo está dirigido especialmente a quienes a pesar de su dedicación y arduo trabajo no han podido contar con un hogar propio en particular se enfoca al 73 por ciento de las y los jóvenes en México entre 25 y 39 años para quienes al día de hoy la posibilidad de adquirir un inmueble se siente inalcanzable esto refleja nuestra voluntad política de incluir a todas y a todos especialmente aquellos que han sido pilares en el desarrollo de nuestro país sin recibir lo que realmente merecen ante la realidad histórica de nuestros jóvenes el programa de vivienda nueva propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea acciones concretas 100 mil viviendas en renta para jóvenes entre 18 y 30 años una estrategia para brindarles un espacio propio y asequible en donde puedan desarrollar sus vidas con dignidad y estabilidad este dictamen no se reduce a cifras políticas se trata del amor por nuestra gente estamos hablando de un futuro en el que cada trabajadora y cada trabajador cada mujer y cada hombre puedan mirar al mañana con esperanza donde el sueño de tener un hogar propio se convierte en una realidad palpable yo los convoco a que respaldemos este dictamen con convicción afirmemos nuestro compromiso con la cuarta transformación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con un México en el que sus representantes pongamos al pueblo en el centro de nuestras acciones y decisiones aquí tenemos otra oportunidad de seguir haciendo historia de dejar un legado que perdure y de asegurar que la vivienda adecuada sea una realidad para todas y para todos muchas gracias es cuanto mi estimado presidente muchas gracias senadora Arias Trevilla tiene el uso de la palabra la senadora María Salomé Elite Sainz del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hasta por cinco minutos en favor con su venia señor presidente adelante compañeras senadoras y senadores en el grupo parlamentario del partido Acción Nacional celebramos el contenido los alcances y la intención de esta reforma constitucional y por eso la respaldamos no obstante es necesario insistir en que el derecho a la vivienda debe armonizarse con políticas públicas como la sustentabilidad y el uso racional del agua cada hogar en México merece agua segura y de calidad porque sin agua una vivienda nunca estará completa la situación en el país y en particular en el estado de Durango al cual yo pertenezco nos exige actuar de manera inmediata porque hay zonas como la comarca lagunera una de las regiones de mayor peso económico industrial agrícola y ganadero del país enfrentamos una crisis profunda de acceso a este recurso detrás detrás de esta prosperidad se oculta la dura realidad de la escasez de agua la contaminación por arsénico y los efectos de un clima de extremo calor por lo cual el agua se ha vuelto un recurso cada vez más limitado y preciado esta problemática deberá considerarse para la planeación de la construcción de futuras viviendas en algunas regiones del país al abordar el tema de la vivienda como es el caso de este dictamen que está a discusión debemos prever a mediano y a largo plazo garantizar que cada nuevo fraccionamiento construido cuente con un abastecimiento sostenible y planificado porque no podemos ignorar que los efectos de la escasez de lluvias en algunas regiones del país y el agotamiento de nuestras fuentes de suministro de agua pero el uso racional del agua implicaría un diseño urbano capaz de prever mecanismos de captación de agua de lluvias su tratamiento y el reciclaje y la mejora de la infraestructura hídrica recordemos que únicamente el 2.5% del agua que existe en el planeta es agua dulce no podemos seguir pensando que el suministro de agua para los requerimientos del ser humano será para siempre pues es un recurso no renovable quiero hacer énfasis ante todos ustedes que en acción nacional estamos a favor de las reformas como esta que benefician a las y los mexicanos para la construcción de viviendas de bajo costo y ayudar a las personas de menores recursos que tenemos que de menores recursos a tener acceso a un arrendamiento o a la adquisición de la vivienda el programa de vivienda deberá considerar que el uso de tecnologías sustentables como el reciclaje de aguas residuales la captación de agua de lluvias fuentes renovables de energía así como la optimización de estos recursos en las viviendas debe ser un objetivo central de cualquier política pública en la materia este es el compromiso que nos mueve y la causa que defendemos que se contemple de manera responsable que cuando se vaya a construir las viviendas que plantea esta reforma que se realicen los estudios y la planación adecuada queremos que cada hogar en cada rincón de nuestro país se convierta en un espacio digno saludable y sustentable porque este derecho no puede esperar es un compromiso que debemos cumplir por el bien de cada familia mexicana es cuanto muchas gracias a todos por su atención muchas gracias senadora élite sainz tiene para cerrar esta ronda les recuerdo que al final de cada ronda preguntaremos si está suficientemente discutido tiene en esta primera ronda la palabra la senadora Beatriz Mojica Morga del grupo parlamentario de Morena en favor con su venia señor presidente por Luisa que tuvo que dejar su departamento con su pequeño hijo de cuatro años porque ya no pudo pagar la renta en esta ciudad gentrificada por María una trabajadora del hogar que vive hacinada en un cuarto de tres por tres con sus dos pequeños hijos hijo e hija en la casa de una suegra que se la pide todos los días que desaloje porque el marido está ausente compañeras y compañeros senadores con la fuerza de las leyes seguimos construyendo la sociedad de derechos que siempre hemos soñado y que hasta hoy hemos aprobado nueve iniciativas en siete de ellas nos ha acompañado la oposición este es el país que estamos construyendo un país de los derechos para todas y todos pero sobre todo para quienes menos tienen una vivienda suele ser un hogar un centro de reunión el lugar seguro y de nuestros sueños para quienes ahí habitan poseer una vivienda es quizá la aspiración más grande del individuo y poder hacerse de una se ha vuelto en este país casi imposible muchas madres jefas de familia padecen diariamente la angustia de no poder darle un techo a sus hijas e hijas porque existe un rezago habitacional de 8.9 millones de viviendas ¿cómo llegamos hasta ahí? en la década de los ochentas la política de vivienda del infonavit se enfocaba a la construcción de unidades habitacionales también llamados multifamiliares que eran vendidos a los trabajadores como solución de vivienda digna y decorosa en la década de los noventas con la instauración del neoliberalismo en México se transformó la política nacional de vivienda optando por un sistema de financiamiento mediante créditos a las personas trabajadoras para la adquisición de vivienda con esta acción el gobierno del PRI cedió la construcción de vivienda social al sector privado mismo que se convirtió en el principal responsable de la construcción de vivienda hasta la fecha ocasionando los grandes problemas de la actualidad como el encarecimiento desmedido de la vivienda y la creación de los cárteles inmobiliarios y este gran rezago que se ha dado en nuestro país por eso ahí radica la importancia de aprobar este dictamen de reforma que regresa al infonavit la posibilidad de construir vivienda y con ello regresan las esperanzas de poder tener este acceso en nuestro país al elevarlo al rango constitucional se garantizará que las personas trabajadoras y derechohabientes les permitan obtener créditos accesibles y suficientes para la adquisición o mejora de su vivienda pero esto no quedará ahí el plan de vivienda de nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum implica una inversión sin precedente de 600 mil millones de pesos que ya están presupuestados que permitirá que 500 mil de estas viviendas sean construidas por el infonavit y otras 500 mil vayan a las personas que no son derechohabientes es decir a la población sin seguridad social pero si se maneja bien este programa se va a multiplicar porque los estados tendrán que hacer también inversiones se creará entonces un círculo virtuoso en torno a la vivienda en beneficio principalmente de mujeres jefas de familia jóvenes población indígena y afromexicana y de adultos mayores porque una política de este tipo una política pública puede generar este ciclo virtuoso en los gobiernos neoliberales mediante constructoras sin escrúpulos se permitió la construcción de estas viviendas en zonas lejanas sin accesibilidad y sin infraestructuras adecuadas lo que hoy se traduce también en 600 mil viviendas abandonadas tiene que encontrarse un mecanismo por parte del infonavit para recuperar estas viviendas y ponerlas a disposición hoy se dará prioridad a viviendas adecuadas con servicios básicos y bien ubicadas cercanas a escuelas hospitales centros de salud áreas verdes y recreativas porque en el segundo piso de la cuarta transformación que los que menos tienen cuenten con una vivienda adecuada es un acto de verdadera justicia social y yo quiero aprovechar para hacer también un llamado al infonavit y al acedato para que propicien el repoblamiento en las ciudades en los centros de las ciudades que esta política nueva de vivienda ubique a las personas cerca de sus centros de trabajo especialmente hago el llamado para que en el marco de la reconstrucción de Acapulco se considere el repoblamiento de los barrios históricos de Acapulco y de las colonias céntricas de Acapulco que ahí ya hay servicios que ahí están cerca de los lugares de trabajo tenemos que tener esta visión distinta en el que la gente siempre tiene que estar en el centro de las políticas públicas y de nuestras leyes muchísimas gracias muchas gracias senadora Mojica Morga una vez que ha finalizado la primera ronda de oradores de oradoras y oradores solicito a la secretaria consulte a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido con gusto presidente consulto a la asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes estén quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano a ver voy a contar uno por uno les pido por favor si no porque aquí tengo un grupo y acá está en dispersión pido por favor si no la que decía soy yo tengo dudas pido por favor volver a cumplir con el proceso de votación y mantengan levantada la mano porque voy a contar uno por uno estamos en votación no hay moción de orden en votación permítame senador Félix Salgado vuelve en caso de duda se vuelve a tomar la votación sí por favor y más cuando no se ha cantado vuelve a preguntar consulto a la asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano a ver compañeros se parece que está claro quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano por favor mantengan la mano levantada por uno no se encuentra suficientemente discutido perdón quienes se abstengan quienes se abstengan a favor de levantar la mano no se encuentra suficientemente discutido por lo tanto a ver compañeros compañeras a ver compañeros compañeras no me refiero a que si ya seguimos o si porque no estaba no estaba preguntando no estaba preguntando nuevamente si estaba suficientemente discutido la secretaría dice que no está suficientemente discutido bueno a ver si los compañeros insisten en que hay duda pido que se haga la votación nominal así es que pido que se abra el tablero por tres minutos para no bueno para determinar si está suficientemente discutido abrase el tablero electrónico y está a consulta si está suficientemente discutido quienes consideren que sí votarán a favor y quienes consideren que no votaremos en contra un saludo y Gracias. 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 De todos modos va mayoría que no está suficientemente discutido, así es que… Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto, sigue abierto el sistema. Ah, ya. Una vez más, pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Colócalo. Colócalo, por favor. Presidente, con respecto a los votos emitidos en el sistema electrónico, fueron un total de 93 votos, de los cuales 37 fueron a favor, 56 fueron en contra, ninguna abstención, por lo tanto, no se encuentra suficientemente discutido. Bueno, ya no hay ninguna duda sobre el resultado. Por lo tanto, continúa… ¿Con qué objeto, senador Félix Salgado? Presidente. ¿Con qué objeto? Con el objeto de dejar aclarado… No, 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 estoy preguntando con qué objeto. Estamos incurriendo en lo mismo de ayer. Senador, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento. Senador, tiene muchísima experiencia usted, le pregunto con qué objeto, y tiene que decirme con qué objeto, no me va a decir… A ver, moción de orden. Eso me parece bien, nomás faltaba que me dijera con este, adelante. Ahí le va. A ver, compañeras y compañeros, todos los que estamos aquí somos demasiado inteligentes, oigan bien, oigan bien, oigan bien, yo los estoy escuchando y al final de cuentas concluyen que van a votar a favor. Esto, este dictamen se va a votar por unanimidad a favor. Mi pregunta es, ¿qué estamos debatiendo? ¿Qué estamos discutiendo? No hay discusión, no hay debate, todo está por unanimidad, por respeto al tiempo de todas las compañeras y compañeros. Yo creo que ya deberíamos de irnos a la votación y pido por reglamento que se someta a votación de una vez. Sí, nada más, un momento, un momento, senadoras, senadores, los veo muy inquietos y hasta un poco jocosos, pero les recuerdo que nuestra tarea está en el pleno, primero. Segundo, les recuerdo que había dudas sobre la votación y la votación ha ratificado que no está suficientemente discutido. Por lo tanto, procede la segunda ronda. Si una vez que termine la segunda ronda consideran que ya está suficientemente discutido, entonces así será. Está claro que en los dictámenes que tenemos por unanimidad, de cualquier manera, senadores, senadoras, quieren expresar su punto de vista en respaldo a la iniciativa y están en su derecho mientras este pleno así lo considere. Senador Gustavo, ¿con qué objeto? Bueno, 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 solamente para solicitar si pueden registrar mi voto a favor solamente, porque no alcancé. Muy bien, queda para el diario de los debates. Y de acuerdo con su alineamiento de continuación con la sesión. Muy bien. Senadora Lauretzel Castillo, ¿con qué objeto? Sí, la anoto para hechos al final del debate, con mucho gusto, es hasta que terminen las rondas. Sigue, senador Cantón Cetina, ¿con qué objeto? Como parte de las comisiones dictaminadoras… Un momento, un momento, ¿con qué objeto, senador? Señor, como parte de las comisiones dictaminadoras, una moción de orden. Adelante. Miren ustedes, ya se llevó a cabo una votación. Qué bueno que de manera democrática estamos decidiendo si este debate o esta exposición en cuanto a un dictamen, a un tema se está realizando. Yo sí estoy de acuerdo en que se dé otra ronda. Y en un momento dado las rondas que apruebe la Asamblea, lo que sí quiero testimoniar es que hay compañeras y compañeros que desean hacer uso de la palabra para ilustrar, para decir por qué ese voto a favor. No es un debate de confrontación, ni de a favor ni en contra, pero es una razón del Parlamento y sí creo, sí creo de verdad que hay que dar la oportunidad a compañeras y compañeros que desean intervenir. Gracias, presidente. Gracias, Asamblea. La primera vez no será la última, que este pleno decida varias rondas, aunque estemos unánimemente apoyando una iniciativa. Quiero aprovechar tan buena asistencia para recordarles que ya 18 congresos estatales aprobaron la reforma constitucional de inimpugnabilidad de la Constitución y que la van a enviar la Cámara de Diputados para que hagamos el recuento que corresponde a la Cámara de Senadores y hacer la declaratoria formal. Tiene a ver antes la senadora Chavira y ya regresamos a la ronda de a favor que está esperando. Adelante. Es una moción de orden, presidente. Adelante. El carácter que constituye a este Senado es que somos un parlamento. Renunciar a escuchar, renunciar a debatir, renunciar a poder disentir y a poder conocer las posiciones de cada quien. Creo que es la libertad y la presidencia de valorar qué es lo que mejor le conviene a este proceso que estamos el día de hoy discutiendo. No es lo mejor porque en las sesiones pasadas, en lugar de debatir, lo que escuchamos fueron ofensas, insultos y traer megáfonos. Entonces, continuemos y fijar posición creo que es parte del ejercicio democrático de este parlamento. Así es que la presidencia tiene la facultad de decidir y de determinar lo que mejor convenga y ya se hizo una votación y que siga el debate. Pues ya eso estaba más que aclarado. Yo sólo diría ya para pasar a la ronda que ya ni los que estamos en la mesa directiva, que si nos echamos todas las intervenciones, votamos de que ya terminara el debate. Así es que los que no han estado, tengan paciencia. Tiene el uso de la palabra el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos en esta segunda ronda. Gracias, presidente. Estimados compañeros y compañeras senadoras, hoy nos encontramos ante una oportunidad invaluable para reivindicar un derecho fundamental que el pueblo de México ha demandado durante años, el acceso a una vivienda digna y adecuada. Esta reforma constitucional en materia de vivienda para las personas trabajadoras es sin duda un paso decisivo hacia la construcción de un México más justo y equitativo. En Movimiento Ciudadano creemos firmemente que el derecho a una vivienda no debe ser un privilegio, sino ni una realidad alcanzable para todas y todos los trabajadores sin excepción. El acceso a la vivienda se ha convertido para muchas familias mexicanas en un desafío casi inalcanzable. En nuestro país los costos de vivienda se han disparado al punto de que hoy es necesario destinar años enteros de ingresos para poder adquirir un hogar propio. Este problema afecta especialmente a la clase trabajadora que, a pesar de su esfuerzo, se encuentra en un mercado inmobiliado inaccesible. Los datos son contundentes y revelan una cruda realidad y el Estado no puede ser indiferente hasta esta situación. Por ello, en Movimiento Ciudadano apoyamos esta reforma porque restablece un equilibrio necesario, asignado al Estado su papel fundamental como garante del derecho a una vivienda. Con esta iniciativa estamos tomando una postura clara. El acceso a la vivienda es una obligación del Estado y es tiempo de que el gobierno mexicano asuma una responsabilidad de manera firme y decidida. No obstante, nuestro compromiso es claro. Movimiento Ciudadano apoya esta reforma como un avance necesario porque entendemos que lo más urgente es ofrecer soluciones reales alcanzables a las familias trabajadoras de México. Al apoyar esta reforma estamos diciendo sí a un sistema de vivienda con orientación social que permita a las y los trabajadores derechohabientes obtener créditos accesibles para la adquisición, mejora o arrendamiento de sus viviendas. Esto representa una solución tangible para miles de familias que hoy se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La vivienda no debe estar fuera del alcance de quienes trabajan día a día para sostener nuestra economía. Debe ser una meta alcanzable, un respaldo a su esfuerzo y un reconocimiento a su contribución al desarrollo del país. Esta reforma también plantea un sistema de arrendamiento social que establece límites claros y justos. Las mensualidades no podrán exceder el 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras, asegurando que la renta no sea una carga que impida a las familias satisfacer sus demás necesidades. Con esta medida, el Estado asume un papel activo en la regulación de la vivienda social, evitando abusos y brindando a las y los trabajadores la oportunidad de vivir en condiciones dignas y estables. La situación actual exige que nosotros una respuesta contundente. De acuerdo con estudios recientes, la mayoría de las personas que rentan una vivienda en México lo hacen porque no tienen los recursos económicos necesarios para adquirir una propiedad. Esta reforma responde directamente a esa realidad, ofreciendo alternativas viables que permitirán a las y los trabajadores acceder a viviendas adecuadas y bien reguladas. Es un paso que reconoce las dificultades económicas de millones de mexicanos y se propone dar una solución a largo plazo, orientada al bienestar y a la estabilidad de la clase trabajadora. Esta reforma representa una oportunidad histórica para construir un México en el que cada trabajador tenga la seguridad de que su esfuerzo es valorado y su bienestar es prioridad. Compañeras y compañeros, nuestro voto a favor de esta iniciativa puede marcar una diferencia significativa para quienes durante generaciones han trabajado sin poder ver recompensado su esfuerzo con la posibilidad de un hogar propio, que nuestro respaldo a esta reforma sea un compromiso firme con el bienestar, la dignidad y la justicia social. Este Senado tiene la responsabilidad de garantizar que el derecho a la vivienda digna no sea sólo una promesa, sino una realidad tangible y alcanzable. Hagamos de esta reforma una herramienta efectiva para construir el México que todos deseamos, un México donde el acceso a la vivienda sea una realidad para cada persona, sin importar su condición económica. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Jade Colpolensky-Gurwitz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Compañeras y compañeros, hoy quiero compartir con ustedes una experiencia de vida. Yo, como todos saben, recorrí el país de un lado al otro acompañando al presidente López Obrador en diferentes momentos y escuché todas las quejas, todas las denuncias, toda la problemática que la ciudadanía tenía. ¿Por qué? Porque tenían casas a las que no les ponían drenaje o las que no tenían agua porque no se podía poner un tinaco, dado que la loza de arriba no aguantaba un tinaco con agua. Que si se tapaba el drenaje de una casa, salía por otra casa. Que en una familia se cayera una pared sobre una cuna y que no matara a un niño porque la pared era de tabla roca. Que dejaran las casas sin zonas de esparcimiento, que dejaran el cascajo, que se abandonaran y sobre todo que se construyeran lejos de sus fuentes de trabajo. Zonas en donde se construyeron casas, donde no había calles y que tenía que caminar la gente todo el recorrido para poder llegar a buscar un transporte. Señoras que nos dijeron que sus hijos no iban a la escuela porque no tenían forma de enviarlos. Sonaba rarísimo. ¿Cómo que los hijos no van a las escuelas? Pues no, porque solamente en una forma corrupta y perversa buscaban, le ofrecían a los candidatos proyectos de vivienda, luego le cambiaban los usos del suelo a zonas rurales y no había concepto de ciudad, se construían casas donde no había ni escuelas, ni mercados, ni centros de salud, ni iglesia, ni nada. Y donde para llegar a las casas, a los trabajos tenían que caminar dos horas, casas que hoy están abandonadas. El sueño de las familias, el sueño de las vidas, único crédito, ahí estaba enterrado, en un conjunto de casas que no valían nada. Y fue ese dolor que sintió Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo las carpetas, yo se las puedo mostrar porque yo las guardé, todas las fotos, todo el informe, todas las quejas y las puedo compartir con quien quieran. Fue ese dolor que hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador impulsar una visión humanista para tener vivienda, para ofrecer vivienda para todas las familias mexicanas. Y es en verdad una realidad que los programas de vivienda cambiaban de nombre. Yo fui vicepresidenta de ONU Habitat y peleé el tema, porque me parecía también inhumano que se hicieran casas en muy poquitos metros, en una cantidad donde no se podía, no podían tener dos recámaras, una familia. Ha sido realmente infame e inhumano la forma en la que se manejó el tema de la vivienda en México. Solamente negocio de un conjunto de sinvergüenzas y corruptos, tanto de los que construían como de los que estaban en el gobierno, de todos los gobiernos, tengo que decirlo y reconocerlo. Pero esto, qué bueno que ya terminó. Por eso hoy puedo decir aquí que votaremos a favor, que el Partido del Trabajo votará a favor, porque los trabajadores merecen tener acceso a una vivienda adecuada, que esté cerca de sus trabajos, que tenga concepto de ciudad y ese derecho a la ciudad del que hablamos y peleamos cuando hicimos la reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, son todos los servicios que una ciudad tiene que ofrecerle a un ciudadano. Es eso lo que estamos hablando hoy, un cambio de visión, un cambio con una visión humanista, un cambio que dignifica a los trabajadores, que da derecho a todos, a todas las familias y que deja de abusar y de venderles sueños, porque se los vendían en maqueta, que sí se veía muy bonita, pero que cuando ibas la realidad era otra. Lloramos juntos porque fue desgarrador ver lo que la gente sufría y vivía. Y por eso hoy me hace muy feliz pensar que estamos aprobando esta reforma, esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, porque era el dolor de muchos mexicanos que hoy van a cambiar con nuestra votación y que van a cambiar la historia de muchas familias mexicanas. Eso es cuanto y una vez más, qué bueno que hemos tenido a alguien como Andrés Manuel López Obrador con un corazón que no le cabía en el cuerpo. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Armando Ayala Robles del Grupo Parlamentario Morena. Muchas gracias, con su venia, señor presidente, estimadas compañeras y compañeros, pueblo de Baja California. Estoy de acuerdo con el senador Cetina y la senadora Chavira, que estamos en un debate ilustrativo, informativo, donde estamos rindiendo cuentas en lo legislativo para seguir construyendo el segundo piso de la transformación de México. Compromisos que hicimos en campo, que hicimos en todos los estados para tener como resultado 36 millones de votos y el estado de Baja California no fue la excepción. ¿Qué esperan de sus legisladores? Que participen, que hablen, que opinen, que cumplan con los temas que aquejan a la población, como es el tema de vivienda. Donde les comparto y les comento que si seremos nuevos como legisladores, y esta es mi primera participación en el Senado de la República, pero no somos nuevos en el movimiento, traemos pueblo. Tal vez no traigan los estudios de Harvard, no hable seis, siete idiomas, pero traigo mucho pueblo, porque sí hice campaña y la población de Baja California nos dio prácticamente 800 mil votos, 13 vueltas a todo el estado en 90 días y recibimos a la doctora Claudia Chainbaum e hizo compromisos de sacar adelante las reformas para seguir transformando a México. No solamente se votó por una mujer presidenta, sino se votó por un proyecto de nación y poco a poco vamos avanzando con todo y la resistencia de la oposición contra bombas Molotov, contra invasiones en este pleno, pero hemos sacado adelante las reformas, 18 reformas que mandó el presidente desde el pasado 5 de febrero, reformas que se discutieron, que se informaron y que el pueblo aprobó en las múltiples asambleas en toda la República. Hoy sigue habiendo resistencia, pero se les olvida que es un mandato popular. Y hoy estamos discutiendo el tema de la vivienda. Así como lo dijo la senadora J. Cole, yo les comparto una experiencia de vida. Estuve en dos ocasiones gracias al pueblo de Ensenada como presidente municipal y viví la desesperación de la gente que arriesgó su patrimonio, sus ingresos para pagar una vivienda con esos constructores amañados, mentirosos, estafadores como las casas Fiero, las casas Feo, ah no, las casas Geo, las Urbi, las Fincamex, que empresarios hacían sus comelitongas y financiaban a los alcaldes, a los diputados, a los gobernadores. A cambio de qué, de al llegar al poder ponerse de acuerdo, que desarrollaran sus casas Fiero, fraccionamientos mal hechos, lejos de los servicios públicos, no había créditos en el Infonavit y si había créditos eran impagables. Pero sí se ponían de acuerdo con los bancos, con los gachupines, que ahora no quieren pedirle perdón a México, pero bien que han saqueado a México con créditos millonarios, ahí empezaba la gente a pagar su crédito y al rato muchos ya desistían porque eran créditos impagables, abandonaban las viviendas, había dos, tres, cinco, seis, siete y las que fuesen abandonadas se convertían en picaderos y eso afectaba a las familias que sí estaban cumpliendo con su crédito y se vuelve esto un problema social. Además de que como los alcaldes y gobernadores como Kiko Vega, los panistas de Baja California hicieron mucha lana porque eran los socios de las compañías que desarrollaban casas mal hechas y la gente venía pagando los platos rotos. A las primeras lluvias las casas estaban cayendo, lejos de los servicios públicos no había transporte, no estaban entregadas a los ayuntamientos, no se podía prestar el servicio de recolección de basura ni alumbrado, no se contaba con seguridad y menos con espacios para el esparcimiento a los jóvenes. Por eso estamos a favor de esta reforma. Concluya su intervención, senadora Ayala. Por eso estamos cumpliéndole al pueblo de Baja California y celebramos el anuncio de la doctora Claudia Chamberlain de 50 mil viviendas para Baja California y las 25 mil acciones que ha hecho nuestra gobernadora Marina de Pilar. Sociedad y gobierno, pueblo y presidente municipal. Juntos seguimos haciendo historia. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Ruth Miriam González Silva del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores. Hoy, desde la máxima tribuna, le decimos al pueblo de México que la Cuarta Transformación avanza en el cumplimiento de su palabra empeñada. El constitucionalismo social del que nuestro país fue pionero, hoy vuelve a ser letra viva. La política del bienestar del nuevo proyecto de nación retomó el cauce de justicia social desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contribuyendo en el apoyo de los más necesitados y de salvaguardar sus derechos. Hoy, nuestra república se autogobierna con un nuevo régimen progresista, humanista y feminista que tiene representantes que emanaron del pueblo y trabajamos por el pueblo. Por eso, la política social está avanzando con acciones de este gobierno. Y no descansaremos hasta que se resuelvan todos y cada uno de los problemas estructurales que nos han heredado los gobiernos neoliberales. Bajo esta tesitura, la reforma que hoy discutimos en este pleno tiene como objetivo primordial a ser efectivo y darle vitalidad al derecho que tienen las mexicanas y los mexicanos a una vivienda digna. Recordemos que la reforma constitucional que aclamó este derecho data de 1983 y tuvieron que pasar 41 años para que un gobierno progresista se preocupara por sentar una nueva base jurídica que actualiza este derecho conforme a los parámetros internacionales y que permitirá en corto y mediano plazo diseñar una política de vivienda adecuada que garantice y amplíe la cobertura de este derecho. Lamentablemente, como ya se ha mencionado en la Asamblea, tenemos grandes rezagos en esta materia. Los gobiernos pasados administraron el derecho a la vivienda para construir fortunas sin ninguna planeación urbana y mucho menos un sentido social. Todos los que estamos aquí, que hemos recorrido comunidades, que hemos recorrido colonias, podemos constatar y darnos cuenta de todas las necesidades de las que aún viven nuestros paisanos. Por ello, esta reforma es fundamental en la reingeniería de la administración pública, porque permitirá construir una política de vivienda social que garantice el derecho y genere, por supuesto, economías. En el grupo parlamentario del Partido Verde, consideramos que el sector de la construcción es uno de los pilares de la economía mexicana, que genera millones de empleos y representa el 6 por ciento del Producto Interno Bruto. En nuestro país existen empresas con responsabilidad social con quien podremos hacer alianzas estratégicas y generar una sinergia positiva. Este sector tiene la virtud de crear un efecto multiplicador en la economía, generando empleos, crecimiento y desarrollo, por supuesto, desarrollo con bienestar. Desde nuestra bancada apoyaremos e impulsaremos las leyes secundarias para que las viviendas utilicen tecnologías disponibles con menores impactos ambientales, viviendas con sistemas de cosecha de agua, que aprovechen la luz solar, que cuenten con huertos urbanos, que usen materiales reciclables, sólo por mencionar algunos. Estamos seguros que con un modelo sustentable podemos garantizar el derecho a la vivienda adecuada en cada una y para cada una y cada uno de los mexicanos. Por estas razones, quienes integramos el Partido Verde, votaremos a favor de que este dictamen dignificará y aumentará la calidad de vida de las mexicanas y de los mexicanos. Votaremos a favor, porque la justicia social es también una palanca de desarrollo que genera crecimiento significativo, igualitario y un bienestar compartido. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, senadora González Silva. Tiene el uso de la palabra ahora, hasta por cinco minutos, el senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor, hasta por cinco minutos. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente Consuvenia. Hoy me encuentro ante ustedes para hablar sobre una palabra que, aunque suene sencilla en su pronunciación, encierra un significado profundo, que es la vivienda. Para cada una de nuestras familias, la vivienda es mucho más que un techo y unas paredes. Es el lugar donde se entrelazan nuestros recuerdos, donde celebramos nuestras alegrías y donde encontramos consuelo en los momentos más difíciles. Es, en esencia, el núcleo de nuestras vidas, el espacio sagrado donde se forjan nuestras esperanzas y sueños. Hoy, en este recinto, tenemos la oportunidad histórica de impulsar una reforma con un enorme sentido social. Tener una vivienda es un derecho fundamental que debería ser accesible para todas y no sólo para unos pocos. Esta reforma no busca simplemente construir cuatro paredes. Lo que anhelamos es ofrecer a cada familia mexicana la posibilidad de vivir bien, de vivir feliz, de disfrutar de momentos valiosos con sus seres queridos, de crear un hogar en el sentido más pleno de la palabra. El objetivo es construir un millón de viviendas en los próximos seis años. Este ambicioso objetivo es una respuesta a las necesidades urgentes de nuestra sociedad, especialmente para aquellos que a menudo se encuentran en la sombra de la falta de oportunidades. Esta iniciativa tiene como meta ofrecer nuevas alternativas accesibles para que todos los trabajadores, incluyendo a quienes perciben menores salarios, puedan materializar su derecho a la vivienda y queremos que nadie se quede atrás. Con la incorporación de un nuevo párrafo al artículo 123, establecemos un sistema de vivienda con orientación social. Este sistema permitirá a los trabajadores acceder a créditos accesibles y suficientes para la adquisición o mejora de sus hogares. Esta es una gran oportunidad para que todos, especialmente aquellos que más lo necesitan, tengan la posibilidad de alcanzar un sueño que debería ser de todos tener un hogar propio. Para hacer realidad este sueño, es fundamental establecer un programa de eficiencia operativa que permita una reducción de costos y maximice los recursos. Hoy es un gran primer paso, pero quedan muchos retos. Por ejemplo, queremos que nuestros ciudadanos puedan construir sus propias viviendas, rentarlas a un precio justo y en un futuro tener la opción de adquirirlas con financiamiento en condiciones favorables. Resta también que exista transparencia, que existan reglas claras, que no haya desvío de recursos. Resta construir más igualdad y, por ejemplo, también garantizar servicios básicos en estas nuevas viviendas. Al respecto, hoy también incorporamos el término vivienda adecuada, pues no se trata sólo de proporcionar un espacio físico, sino de garantizar que cada hogar cuente con las condiciones necesarias para que una familia se sienta cómoda y, lo más importante, se sienta feliz. Queremos que cada rincón de nuestras casas sea un refugio, un lugar donde se cultive la alegría y la paz. Las familias deben contar con espacios que no sólo sean funcionales, sino que también provoquen el bienestar emocional y social. Quiero dirigirme especialmente a nuestros jóvenes, quienes han culminado sus estudios y buscan construir su patrimonio. Ustedes son el presente y el futuro de nuestro país, por lo tanto merecen mejores oportunidades. Adelante, presidente. Permítame. Senadora Claudia Anaya, ¿con qué objeto? Que si le puede preguntar al orador, que si me acepta una pregunta. Sí, cómo no. Senador Camarillo, que si le acepta una pregunta a la senadora Anaya. Claro, con mucho gusto, es un honor. Tiene un minuto para hacerla, tiene dos minutos para contestar, senador, y no lo voy a interrumpir. Una vez que termine, empezará a correr su tiempo nuevamente. Adelante, senadora Anaya. Muchas gracias. Senador, en 1952 fue la primera vez que el gobierno de este país compró terreno para construir viviendas, se la dio en renta a sus trabajadores para que posteriormente pudieran ellos comprarlas, si así deseaban hacerlo. Esto se hizo no sólo en el sexenio de Ruiz Cortines, sino también en sexenios posteriores, hasta que cambie el modelo con la llegada del Infonavit. ¿Estaría acuerdo usted en decir que con la reforma que el día de hoy hacemos, elevamos a rango constitucional la política de vivienda concebida por Ruiz Cortines? Claro que sí. Claro que sí, contesto, senadora. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, las políticas públicas que hoy estamos elevando a rango constitucional son de gobiernos priistas, que para muchos, aunque les duela y aunque no les guste, los buenos oficios de ese PRI de Ruiz Cortines que tú estás mencionando, hablan de que efectivamente la vivienda tenía que ser un derecho. La vivienda, hoy lo que vamos a probar, sin duda es la real esencia de nuestro partido, del revolucionario institucional. Coincido total y absolutamente con ustedes. Y al mismo tiempo recordar el mensaje del senador Rolando Zapata, donde efectivamente hay cosas que no se mencionan aquí, pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto, efectivamente, la vivienda fue un pilar fundamental y fueron más de un millón de viviendas que hoy es la meta de este sexenio. Es cuanto usted, senadora. Con esta reforma se da un paso hacia adelante para ofrecerles la posibilidad de crear su propio hogar. Creer es poder. Hoy en cada uno de nosotros está esta gran responsabilidad y hoy le repito a Moreno, aunque se molesten porque ahora votemos a favor, lo vamos a hacer porque es un legado de nuestros gobiernos. Por ello, nuestra bancada, la del revolucionario institucional, va a votar a favor. Estamos dando un paso firme hacia un México donde todos tengan oportunidad de alcanzar su sueño de su vivienda propia. Y aprovechando que en un rato más, desafortunadamente, aquí, en este recinto, se va a dar paso a un desafortunado golpe a la democracia y al poder judicial. Desde aquí lo repetimos, desde el PRI, no a la dictadura, sí a la democracia, sí a favor de los derechos de los trabajadores del poder judicial. Y desde aquí nuevamente, y no nos vamos a cansar de repetirlo, aquí se va a promulgar la nueva ley de Herodes, te chingas o te jodes, con el nuevo cártel del poder judicial. Muchas gracias. Gracias, senador Camarillo Medina. Hoy están exquisitos. Sigue en el uso de la palabra la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena, en favor, hasta por cinco minutos. Gracias, presidente. Nos encontramos hoy aquí para reconocer el avance que hemos tenido en el tema de vivienda para nuestro pueblo y para seguir dando pasos hacia la justicia social. Como sabemos, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, un derecho que fue ignorado, violentado sistemáticamente, antes del gobierno de la transformación. Nos hablan de gobiernos de antaño y no nos hablan de gobiernos del 99, cuando Salinas y familias como la mía tuvimos que salir expulsados porque no teníamos este tipo de derecho garantizado. O más reciente, cuando el gobierno de Peña Nieto construyó casas que se están cayendo a pedazos, en este tiempo se establecieron políticas que favorecieron a las grandes corporaciones y abandonaron a las familias trabajadoras, condenándolas a vivir en condiciones de inseguridad, con servicios deficientes y en muchos casos sin un techo digno. Con gobiernos de oposición se redujeron la inversión en vivienda social, dejando de lado el apoyo a las y los mexicanos de escasos recursos, mientras que los terrenos y los bienes raíces se vendían al mejor postor, privilegiando a los famosos carteles inmobiliarios. Esta situación obligó a miles de familias a dejar sus hogares e inmigrar en busca de una vida digna, a buscar en otro país lo que su patria no podía darles, una vivienda y una vida con un futuro. En particular, nuestros compatriotas se vieron obligados a emigrar a los Estados Unidos, dejando atrás sus raíces, sus familias y su identidad. Se han ampliado beneficios al sector… en este tiempo se han ampliado beneficios al sectores históricamente excluidos y marginados por los gobiernos neoliberales, permitiendo que trabajadoras y trabajadores independientes, personas migrantes y trabajadoras del hogar puedan acceder a créditos para adquirir, construir o mejorar sus viviendas. Con la Cuarta Transformación se han dado pasos importantes hacia la igualdad y en la protección de derechos. Por ejemplo, las reformas del 2020 y del 2023 también permitieron que los derechohabientes del Infonavit puedan acceder a estos beneficios sin la obligación de ser trabajadores activos en el momento de solicitar su crédito. Hoy estamos aquí para cambiar la historia y seguir construyendo ese segundo piso. Hoy queremos decirle al pueblo de México que esta reforma es el primer paso para remediar el error que se cometió en el pasado, porque en esta nueva etapa, en esta era de justicia y dignidad, nuestro compromiso con las familias trabajadoras, con quienes día a día construyendo este país merecen una vivienda segura y accesible. Esta reforma no sólo reconoce un derecho en papel, es una herramienta para hacerlo realidad, para que ninguna mexicana ni ningún mexicano tengan que abandonar su hogar por falta de oportunidades. Eso se trata de algo integral. La reforma contempla los siguientes puntos. Prevé las bases para que las personas trabajadoras accedan al arrendamiento social de vivienda, construida por el Instituto del Infonavit y su futura adquisición. Brindará opciones accesibles para que las personas trabajadoras materialicen el derecho de una vivienda con características adecuadas y promotoras del bienestar. Posibilitarán una adecuada gestión de viviendas abandonadas, las cuales, al ser recuperadas, podrán otorgarse en arrendamiento. Estamos aquí para garantizar que nunca más los intereses económicos estarán por encima de los derechos de nuestro pueblo. Concluyo, senadoras y senadores, con esta reforma damos un paso firme para asegurar que el derecho de una vivienda digna y adecuada sea una realidad, porque sólo así, construyendo un México de justicia y equidad, lograremos que el sueño de cada mexicana y mexicano se haga realidad aquí en su patria. Y también diciendo que eso es parte también de terminar con la corrupción y la impunidad y el nepotismo. Es por eso que ya trabajamos en reformas al Poder Judicial y estoy muy contenta de ser parte de ese progreso, de ese movimiento de justicia para el servicio del pueblo de México, más allá de las fronteras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Ruiz Ruiz. Tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en favor hasta por cinco minutos, y cierra esta ronda la senadora Lauritzel Castillo Juárez. Adelante, senadora Martínez Simón, hasta por cinco minutos. Con el permiso de la Asamblea, muy buenas tardes. Hoy una vez más, las y los senadores del PAN estamos aquí para respaldar y aprobar reformas que dignifiquen la vida de las y los trabajadores de México. Venimos a dar voz a una demanda histórica, el acceso a una vivienda digna y adecuada para todas y todos quienes desde muy temprano se levantan para construir esta patria. Esta reforma constitucional es crucial. No hablamos de promesas vacías, hablamos de un derecho fundamental para las y los mexicanos. Hoy queremos garantizar que cada trabajador en México tenga un lugar digno que le permita desarrollar su vida y cuidar de su familia. México enfrenta una crisis de accesibilidad a la vivienda, provocada evidentemente por altos costos, la escasez de viviendas de interés social o la falta de créditos mucho más accesibles. Actualmente, aunque la Constitución reconoce el derecho de la vivienda, esto no ha sido suficiente. El 38.4 por ciento de los mexicanos viven en condiciones inaceptables, es decir, con hacinamiento, materiales precarios, sin agua, sin drenaje, sin los elementos básicos. Pero en el PAN, congruentes con nuestro compromiso histórico e inquebrantables con los mexicanos que más lo necesitan, estamos ciertos de que hay que hacer cambios ante esta situación. Esta reforma constitucional la quiero señalar en algunos puntos muy breves, pero concretos a lo que se refiere. Seguridad en la tenencia de la tierra, número uno. Dos, disponibilidad de servicios básicos, es decir, que la gente tenga servicios de agua potable, de instalaciones eléctricas, de instalaciones sanitarias adecuadas en sus viviendas. Tres, que sean asequibles, es decir, que tenga de fácil acceso y que los gastos no excedan del 30 por ciento de los mismos ingresos familiares. Cuatro, que tenga habitabilidad como viviendas seguras con espacios suficientes y adecuados para el desarrollo de una familia mexicana. Accesibilidad número cinco, seis, ubicación, siete, adecuación cultural. Todas estas condiciones que están inclusivas señaladas en la Organización de las Naciones Unidas en la ONU como una vivienda adecuada. Sin embargo, esta reforma en la que estamos hoy a discusión en este Senado de la República refiere al artículo 123 del apartado A de la Constitución, que esta refiere a la iniciativa privada, a quienes pueden acceder a este tipo de vivienda. Pero tenemos otro, el apartado B, los que son los trabajadores del Estado, es decir, trabajadores del gobierno federal, de los gobiernos estatales, municipales, de órganos autónomos, es decir, del Estado en su composición. Ahí no estamos señalando este beneficio en la Constitución. Desde mi punto de vista, falta a esta reforma. Es una reforma importante de avance, pero sólo para ciertos trabajadores. Para los trabajadores de este apartado B en la Constitución del 123, como por ejemplo los trabajadores del Senado de la República, no estarían entrando ante estas mismas condiciones. Creo que es una tarea que nos va a faltar aún en el Senado de la República. Pero sin embargo, hay que avanzar y este será uno de los grandes pasos. El PAN, nuestro compromiso es claro y firme. Estamos a favor de las y los mexicanos que más lo necesiten. Votaremos a favor de esta reforma porque creemos en un México en donde cada trabajador y trabajadora pueda obtener un lugar digno en donde llegar y a cual llamar hogar. Enhorabuena para las mexicanas y los mexicanos. Y vamos a buscar mayores avances para que todas y todos los trabajadores, no sólo de un segmento, sino todas y todos puedan tener este beneficio en nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Martínez Simón. Tiene para cerrar esta ronda el uso de la palabra la senadora Laura Itzel Castillo Juárez en favor del Grupo Parlamentario Morena hasta por cinco minutos. Muchas gracias, senador presidente. Senadores y senadoras, amigos de las organizaciones del Movimiento Urbano Popular, acreditados del Infonavit, trabajadoras y trabajadores. El día de hoy estamos de fiesta por lo que estaremos aprobando en función de esta reforma a nivel constitucional que reconoce efectivamente el derecho a una vivienda adecuada, que sube del escalón de una habitación digna y decorosa a lo que es realmente una vivienda adecuada, tomando en consideración los elementos que aquí mismo se han dicho de este aspecto, del concepto adecuado que contempla cuestiones de accesibilidad, que contempla cuestiones que tienen que ver directamente con lo que es la ubicación de las viviendas en nuestro México, es decir, el derecho a la ciudad. Tenemos que considerar que de igual manera se contempla lo que es el lenguaje de género, donde cambia de trabajadores a decir personas trabajadoras. Esta es una cuestión muy importante, al igual que contempla lo del mejoramiento de vivienda, que durante las administraciones neoliberales no consideraron que se podía realizar porque no era negocio. Nosotros sabemos que la lucha que se ha dado durante muchos años es por considerar que la vivienda sea un derecho humano y no una mercancía como se consideró directamente por parte de los gobiernos de Vicente Fox, por parte de los gobiernos con Felipe Calderón y desde luego con Enrique Peña Nieto. Sí, permítame, senadora Laura Itzel Castillo. ¿Con qué objeto, senadora Chavira? Gracias, presidente. Por su conducto, preguntarle a la senadora Laura Itzel si es posible que me acepte una pregunta. Sí, le quieren hacer una pregunta a la senadora Chavira, señora Castillo. Sí, estoy de acuerdo. Tiene un minuto para hacer la pregunta y hasta dos minutos para responder y después reiniciaría su tiempo sin interrupción. Gracias. Senadora Laura Itzel, su paso en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando él fue jefe de gobierno. ¿Usted podrá recordar las acciones y cuál fue esa visión que se privilegió desde entonces? Muchas gracias, porque nos llaman, que somos un gobierno autoritario, porque escuchamos al pueblo de México y escuchamos en su momento a la ciudad. Y hoy han subido a tribuna algunos carmelos que emulan a la ley de Herodes y que tienen un lenguaje bastante florido. Pero a mí me gustaría que usted nos diga cuáles fueron esas acciones y esa visión que en su paso usted registró como secretaria. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, senadora Guadalupe Chavira. Gracias. Efectivamente, desde el gobierno del Distrito Federal, donde fue jefe de gobierno el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se implementó una política de desarrollo urbano para la densificación de la zona central, donde hay suelo servido, y se restringió lo que fue el desarrollo habitacional en las zonas periféricas. Esto con el objeto de hacer ciudad y construir con una visión social 150 mil acciones de vivienda, es decir, unidades habitacionales y vivienda de mejoramiento y vivienda de ampliación. Esto con el objeto de mejorar también urbanísticamente lo que son las diferentes colonias y pueblos y barrios de lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Sigue en su tiempo adelante. Muchas gracias por la pregunta. Aquí me parece importante considerar que, a diferencia de lo que ha hecho el PRIAN, por ejemplo, el caso del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, que tiene en la cárcel a Von Rerich y que prófugo a Jorge Romero. Aquí diría yo también que desde la época del general Lázaro Cárdenas se implementó una política de renta en habitaciones y que en los años 40, después de la guerra mundial, se creó un organismo que fue la Dirección de Pensiones Civiles, antecedente del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Issste. Finalmente, quiero decir que durante estos gobiernos neoliberales, Vicente Fox vendió la cartera, hizo un contrato para bursatilizar la cartera del Infonavit y con eso desalojar a las familias. Cuando hablan de autoritarismo, tendrían que echar un ojo a lo que hizo Vicente Fox y Felipe Calderón. Felipe Calderón vendió a Scrap 2 y a Capmark, dos empresas transnacionales, más de 50 mil créditos. Es decir, estamos hablando que detrás de estos 50 mil créditos hay 200 mil familias. Estas fueron desalojadas y desde el gobierno legítimo que encabezó Andrés Manuel López Obrador, posterior al fraude de Felipe Calderón en 2006, se defendieron a las familias que estaban acreditadas en el Infonavit y que empezaron a ser desalojadas por esa política represiva, autoritaria y de corrupción que se implementó en ese sexenio, donde construyeron viviendas chatarra, viviendas que les decían en un mote tinacolandia por sus desarrollos arquitectónicos nefastos y que ahora, como un homenaje al neoliberalismo, tenemos más de 600 mil viviendas abandonadas, más de 600 mil viviendas con problemas muy drásticos en diferentes ciudades de nuestro país, alejadas de los centros urbanos, alejadas de todo el desarrollo que puede haber. Por eso decimos que vamos a votar a favor de esta iniciativa que, como decía el movimiento en el gobierno legítimo de vivienda, tenemos que rememorar que la defensa de la patria empieza por la casa. Ánimo, como dice Manuel Huerta. Muchas gracias. Con esta intervención termina la segunda ronda. Un momento, ¿con qué objeto, senador? ¿Alusiones? Tiene la palabra hasta por dos minutos. Nada más desde aquí. Mire, presidente, ¿cómo no va a estar uno animado después de oír un discurso tan claro, tan contundente como el de nuestra compañera Laura Ixel Castillo? ¿Y cómo no subrayar que a partir de esta reforma la política en materia de vivienda va a cambiar? Lo decimos porque no estamos improvisando, muchos desconocen, pero algunos tenemos más de 40 años luchando porque nuestro pueblo tenga, como decía la senadora Lauritset, el derecho al hábitat, a la vivienda, a la ciudad. Y cómo no dejar claro que aunque vengan aquí a querer decir los que echaron a perder mucho de la política urbana, mucho de esta política inflacionaria, mucho de esta dificultad para nuestro pueblo de accesar a la vivienda. Hoy la gente sabe que el metro cuadrado para construir una vivienda con acabados pobres está en alrededor de seis mil, ocho mil pesos. ¿Cómo va a accesar si no hay un empuje de política de vivienda con sentido social como hoy se está retomando lo que el PRI y el PAN acabaron? Se está rescatando el Infonavit y una política social y que no es única porque Claudia Sheinbaum tiene otros programas de vivienda para los no asalariados con créditos a la palabra, sin hipoteca, sin intereses. Y vamos a salir adelante porque, como dice el pueblo, vamos a seguir construyendo con la constructora pueblo y el Infonavit es parte de nuestro pueblo. ¡Viva la lucha popular y que el pueblo tenga una vivienda! Muchas gracias. Gracias, senador Huerta. Pido a la secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el tema se encuentra suficientemente discutido. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Ahora sí, gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido, presidente. En consecuencia, solicito a la secretaría informe a la Asamblea sobre las reservas de artículos o adiciones recibidas y registradas. Con gusto, presidente. Procedo a la lectura de las reservas. Senadora Cristina Ruiz Sandoval del PRI, artículo 123. Senadora Ivideliza Reyes Hernández del PRI, artículo 123. Senador Miguel Ángel Riquelme Solís del PRI, artículo 123. Senadora María Martina Cantuncán de Morena, artículo 123. Son todas las reservas, presidente. Muchas gracias. Consulto si alguien más tiene interés en reservar algún artículo. Bueno, se va a recoger la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto decreto en lo general y de los artículos no reservados. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de dos tercios de los presentes en término del artículo 135 constitucional. Gracias. 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 Sigue abierto el sistema. Gracias. Gracias. Cierres el sistema de registro. Presidente, conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 105 votos, de los cuales 105 son a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida… 106. Senadora, por favor, puede prender el sonido en el escaño de la senadora Ana Karen, por favor. Tío del Trabajo. Ana Karen Hernández… Por favor, ahora sí. Ana Karen Hernández Cévez por el Partido del Trabajo a favor, he estado aquí en el escaño, solamente que no se registró mi votación electrónicamente. Canto con todo y su voto, senadora. Gracias. Nuevamente, presidente, doy el resultado. Conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 105 votos más el voto de la senadora Ana Karen a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, por lo que hay unanimidad y se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen. En consecuencia, por unanimidad queda aprobado en lo general el proyecto de decreto porque se reforman los párrafos primero, actual segundo, se adicionan los párrafos segundo, cuarto y quinto, recorriéndose los subsecuentes en su orden a la fracción décimo segunda del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda para las personas trabajadoras. Asimismo, en lo particular, lo no reservado y reconocerán que otra vez estamos llevando a cabo una jornada inédita e histórica. Gracias. Iniciamos con la presentación de las reservas. Se concede la palabra. Hay siete senadores y senadoras que presentaron reservas. Iniciamos con la presentación de la senadora Arma Carolina Villano Austria del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la senadora Cristina Ruiz Sandoval, presenta una reserva al artículo 123. Tiene hasta cinco minutos, senadora Villano Austria. El grupo parlamentario del PRI, como lo ha manifestado, va a votar a favor porque siempre hemos estado a favor de la justicia social y porque hemos iniciado nosotros las políticas de vivienda, las instituciones de vivienda que a la fecha se sostienen. Hoy, invariablemente, que han cambiado muchas cosas. De entrada, el 80% de la población en México vive en ciudades. Esto significa exactamente lo contrario que cuando iniciamos. El 80% vivía en zonas rurales. Esto en sí mismo tiene una implicación muy importante en la modificación de la política de vivienda. Las ciudades mexicanas se han transformado. El 78% de esta población vive en 401 ciudades de más de 15 mil habitantes. Pero es importante preguntarnos, de acuerdo a la redacción de la reforma, dice que habrá una vivienda adecuada. ¿Qué se considera una vivienda adecuada cuando hoy las cosas han cambiado? Una vivienda no es solo el espacio donde cohabita una familia. Una vivienda tiene que ver también con el transporte. Tiene que ver con los servicios. Ciertamente ha habido errores en la política de vivienda. ¿Por qué hoy tenemos viviendas abandonadas? Porque se han hecho las viviendas en los terrenos baratos. Porque ciertamente ha habido funcionarios que se han corrompido con algunos desarrolladores que hacen las viviendas lejos para que les salga más barato. Y eso hace que la gente no se vaya a vivir allá, hace efectivo su crédito, pero se va a vivir a lugares alejados donde las viviendas son invivibles, donde no hay servicios, no hay escuelas, no hay transporte, no es vida. ¿Qué vamos a hacer con esas viviendas abandonadas que se han ido acumulando al paso del tiempo? Todo se origina por una pésima planeación urbana en el municipio, porque no hay reserva territorial, porque no tenemos orden. Y hoy, más que nunca, tenemos que poner atención porque han cambiado las cosas. Hay desplazamiento de personas por el cambio climático, hay desplazamiento de personas por violencia como en Chiapas, hay desplazamiento de personas por diversas razones. Hoy tenemos que poner especial atención. Es importante decir también que tampoco tenemos que echar las campanas al vuelo, porque esta reforma tiene puntos muy delicados. No podemos solamente darle más facultades a Infonavit sin poner atención. Pero aquí, aquí el oficialismo tiene a un exdirector del Infonavit de la época neoliberal, mi amigo Alex Murat, que puede perfectamente orientarlos de cómo hacer correctamente la política de vivienda. Y aquí atrás de mí está otro compañero senador del tiempo de la época neoliberal, que puede perfectamente orientarnos de cómo hacer vivienda correctamente y sin corrupción. Yo creo que no tendríamos que estar discutiendo aquí qué se hizo mal en el pasado. Lo que tendríamos que discutir es cómo lo hacemos mejor en el presente, porque no podemos decir que aquí terminan las cosas. Hoy, ciertamente, tenemos un problema mayor que poner atención. Quien dirige el Infonavit fue quien endeudó Pemex. Quien tiene la deuda más grande de una empresa petrolera es México. Eso debe significarnos poner especial atención. Sí queremos vivienda asequible, sí queremos viviendas dignas para la gente, sí queremos que no haya corrupción, que no haya discrecionalidad. Y todo eso lo vamos a ver en el plan de vivienda que presentará la presidenta y en las leyes secundarias que derivarán de esta extraordinaria reforma que también celebramos. Nosotros hagamos las cosas de aquí hacia adelante mejor. No solamente miremos para atrás, porque si ven solo por el retrovisor, seguro, seguro va a chocar el trailer. Gracias, presidente. Gracias, senadora Carolina Villano. Bueno, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la modificación. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. No se admite a discusión, presidente. Se desecha, en consecuencia, el dictamen se mantiene en sus términos. La senadora Ivideliza Reyes Hernández del Partido Acción Nacional reservó el artículo 123 constitucional, pero ha pedido que se vaya al diario de los debates y que se consulte si se acepta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. No se aprueba su discusión, presidente. Se desecha, en consecuencia, el dictamen se mantiene en sus términos. El senador Miguel Ángel Riquelme Solís del Partido Revolucionario Institucional ha solicitado que se inserte en el diario de los debates y solo se consulte si se acepta a discusión su propuesta de modificación. Pío de la Secretaría en votación económica haga la consulta correspondiente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. No se aprueba su discusión, no se admite a discusión, presidente. Se desecha, en consecuencia, el dictamen se mantiene en sus términos. La senadora María Martina Cantuncan del Grupo Parlamentario de Morena reservó el artículo 123 y retira su reserva. No hay nada que consultar, el dictamen queda en sus términos. La senadora Anabel Ábalos en Pualteca del Partido Revolucionario Institucional reservó el artículo 123 constitucional. Tiene la palabra para presentar su reserva hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Gracias. Esta reforma constitucional que estamos por aprobar reconoce, sin duda, que la vivienda no solo es un espacio físico, sino un derecho fundamental que contribuye a la estabilidad familiar y el bienestar de nuestras comunidades. Hoy, las senadoras y los senadores del PRI estamos sumamente contentos de apoyar, elevar a rango constitucional el derecho a la vivienda, porque fue en los gobiernos del PRI en donde se creó el Infonavit, el Infonavit que ha logrado impactar la vida de millones de familias mexicanas a lo largo de sus más de 50 años de existencia. Y sí, es el Infonavit, porque el Infonavit sigue vigente. Entonces, no nos contradigamos de que en el sexenio pasado es cuando se han hecho grandes cosas, cuando en el sexenio pasado se hizo mucho menos vivienda que en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Durante décadas, los gobiernos del PRI promovieron políticas de construcción masiva y se apoyó la edificación de conjuntos habitacionales en áreas urbanas y semiurbanas. Y yo siempre lo he dicho, es importante, porque no lo comentamos mucho, la rendición de cuentas y la corrupción. Es necesario que se refuerce la transparencia y rendición de cuentas del Infonavit. Basta recordar el fraude financiero en el Infonavit por más de 5 mil millones de pesos, en donde el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra. Asimismo, saber dónde quedaron los recursos del cheque por 2 mil millones de pesos entregado al expresidente Andrés Manuel por parte de la Fiscalía General de la República, por el supuesto combate a la corrupción y que provenía de acuerdos extrajudiciales con los principales accionistas de la empresa de bienes raíces Fibra 1 como acuerdo reparatorio del fraude en comento. Así mismo que fue observado también por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, vamos a blindar al Infonavit con reglas claras para que no existan estos actos de corrupción y desde luego que estamos a favor de que se apoye con vivienda a todos los sectores sociales. Y de manera particular, hoy hablamos por los jóvenes de México. Los jóvenes de México tienen derecho a una vivienda digna. Hoy estamos en un momento muy complicado. Hoy cumplimos dos meses en este Senado y es muy triste darnos cuenta de que en dos meses el oficialismo, la Cuarta Transformación, Morena, PT y el Verde han hecho todo para destruir el sistema democrático de México. No a la represión, no al no respeto de la división de poderes. No podemos seguir así y nosotros seguiremos levantando la voz porque no vamos a permitir que sigan destruyendo la democracia en México. No vamos a permitir que quieran seguir pisoteando al Poder Judicial con todas las acciones que están realizando. No a la dictadura, sí a la división de poderes. Muchas gracias. Gracias, Senador Ábalos. En Pualteca, consulte la Secretaría en Votación Económica si es de aceptarse la propuesta presentada. Con gusto, Presidente. Consulta a la Asamblea en Votación Económica si se admite discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. No se admite a discusión, Presidente. Se desecha, en consecuencia, el dictamen se mantiene en sus términos. El senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario Morena, reservó los artículos 123 y segundo transitorio, pero ha retirado su reserva. No hay nada que consultar, el dictamen queda en sus términos. Finalmente, el senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, reservó el artículo tercero transitorio, pide que se inserte en el diario de los debates y que se consulte. Por lo tanto, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en Votación Económica si es de aceptarse la propuesta. Consulta a la Asamblea en Votación Económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstenga. No se admite a discusión, presidente. Una vez agotada la presentación de reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 123 y los transitorios segundo y tercero del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Gracias por ver el video. 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 Ya se acabó el tiempo. Consulto a la Asamblea si queda algún senador o senadora pendiente de emitir su voto. Nuevamente, pregunto a la Asamblea si falta alguna ciudadana, ciudadano, senador o senadora pendiente de emitir su voto. Senadora Harp. Sigue abierto el sistema, senadora. Sigue abierto, sí. Gracias. 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 Señor presidente. Señor presidente. Gracias. 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 Buenas tardes.